Experiencia, visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152 en Curtidos Muñoz. La calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. La calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. El conjunto que dirige Raúl Martínez, Cachorros de León, Footcar, en esta temporada 2022-2023. Y en este encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga TDP, el conjunto de Cachorros se va a medir, va a medir fuerzas, va a intercambiar metralla frente al conjunto de Atlético ECA. Un duelo evidentemente de especial interés que acapara reflectores en la ciudad de León, Guanajuato, por lo que para ambos equipos significa ganar 3 puntos de este encuentro de la sexta fecha del Campeonato Mexicano. Para el equipo de Cachorros, evidentemente con la firme convicción de sumar 3 puntos más, mantener ese invicto en esta temporada ha sido una muy buena campaña, buen arranque de temporada para los pupilos de Raúl Martínez. Que precisamente en la fecha 5 de la semana pasada en la Liga TDP, el conjunto de Raúl Martínez, el equipo de Cachorros, empató a 2 en un duelo complicadísimo en su visita al equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y ya en penales, bueno, pues pudo ganar el punto extra para traerse entonces 2 puntos valiosísimos y sumarlos a su clasificación general en este Campeonato Mexicano. Mientras tanto, bueno, pues el conjunto de Atlético ECA evidentemente buscará ligar su segundo triunfo de forma consecutiva, cuando después de que la fecha pasada, apenas el sábado anterior, en la casa del equipo de estudiantes, venció 4 goles aún al equipo del calor, este otro equipo leonés de Paco Ramírez. Y hoy, evidentemente, el equipo de Atlético ECA también viene con la firme convicción de sumar 3 puntos más y ligar un partido que puede ser interesante. ¿Cómo está la tabla general del Campeonato Mexicano? Mientras los equipos están ya en el campo de juego, ya se llevó a cabo el acto protocolario oficial de la Liga MX en su tercera división profesional. Ya vemos el último team back de los equipos a Cachorros, por supuesto, con su tradicional ya uniforme característico en verde y blanco. Son los verde y blancos los jugadores de Cachorros de León. Hay palmas en la tribuna porque están en casa, en su sede, con el compromiso, la obligación de ganar este partido. Y vemos también, por supuesto, al equipo de Atlético ECA con su uniforme todo en rojo. Es el equipo de estudiantes, así que atención, señoras y señores, se viene un duelo, un clásico leonés aquí en León, Guanajuato, en donde ambos equipos se presentan después de haber ganado su partido de la quinta fecha del Campeonato Mexicano. Bueno, reiteramos, en penales, el equipo de Cachorros ganó el punto extra frente al equipo de la Autónoma de Zacatecas, mientras que Atlético ECA venció cuatro goles a uno en casa frente al equipo del calor, otro equipo también de esta ciudad de León, Guanajuato. Los silbantes están en el campo de juego. Ahorita voy con estadísticas, cómo está la tabla general de este, que es el grupo 12. Porque los silbantes, encabezados por Jairo Sosa, quien es el árbitro central, quien tiene como asistente uno a Valeria Muñoz y como asistente dos a Andrés García. Dice, vámonos, que comience el partido, dice el profesor Jairo Sosa. Esta tripleta arbitral que hoy nos acompaña aquí en León, Guanajuato, en esta cancha del Instituto Viedo. Ellos pertenecen al colegio de árbitros del estado de Aguascalientes. Y al igual que el resto de los jugadores, son árbitros jóvenes, también en plena formación profesional, buscando, por supuesto, también escribir su nombre con letras de oro, escribir su propia carrera en el fútbol profesional, bajo su trinchera de árbitros profesionales. Ya arrancó el partido, entonces. Y si ustedes nos lo permiten, y si mi productor está listo, les sumo Morales a quien saludo con mucho gusto. Tenemos las alineaciones. ¿Cómo arrancan ambos equipos? ¿Con qué once inicial arrancan los equipos en este partido de la fecha seis? Y ahí está el equipo de Atlético Cachorros, que presenta un cambio en la portería. Ahora vemos en la puerta al buen Carlos, quiero decir, José Moctezuma, es el arquero del equipo de Cachorros de León. Así que, el dos está Carlitos Hernández, el siete es Miguel González, el nueve es Fernandito Zúñiga, el diez es Javi González, el diez es Chuyito, el once es Cristian Mayorga, el doce es Paolo Pérez, el veintitrés Jesús Espinosa, el veintiocho es Nama Nava, José Navarrete, el veintinueve es Chendo Rosendo, veintinueve es Rosendo Velázquez, el treinta y doce es José Moctezuma, que está en la portería, y el treinta y seis es Oscar Salas. El director técnico es Raúl Martínez, quien tiene ahí como auxiliar al profesor José Luis Cruz Martínez, y al doctor Damián Sánchez Gelasio, el cuerpo técnico, que encabeza este exfutbolista profesional, Raúl Martínez, enfundado en las casacas de León, y por supuesto, de algunos otros equipos en el fútbol profesional, durante su trayectoria como futbolista profesional activo. ¿Qué presenta el conjunto de Atlético ECA? Tenemos también la alineación del cuadro visitante, los pupilos de Ernesto Elganzo Santillán, y aquí la tenemos en su pantalla, en esta producción de Deportedigital.mx, y bueno, pues en la portería está el famoso Onana Marquito Marco Misael Hernández, que ya desbancó en este puesto, el buen Alfredito Galindo, aparece nuevamente el buen Marquito Sonana, el dieciséis es Irvin Burrola, el treinta es Eric Araujo, el siete es Isaac González, el cuarenta es Oliver Navarro, el catorce Luis Adrián Pérez, el cinco es Noé Salazar, el doce es Jorge Vallencillo, el veintiséis es Fabio Camacho, el once es José Manuel Macías, el goleador del equipo de Atlético ECA, es el Pepitas Maciel, y el treinta y cuatro es Cristian, el chino Montiel, el director técnico es Ernesto Elganzo Santillán, ahí están los once hombres, que por parte de ambas escuadras, están ya disputándose los honores, intercambiando metralla en este servicio, el saque de esquina, alcanza a aparecer el manotazo, me parece que alcanza a meter el jugador, el portero del conjunto del escuadra visitante Atlético ECA, el buen Marquito Misael Hernández, o Nanna para los cuates, así que será entonces el saque de esquina, mientras un jugador del escuadra visitante, va a recibir la atención médica, porque a parecer cae mal, y se duele de un golpe en la espalda, ahorita checamos de quién se trata, y esperemos que no sea nada de consideración, y pueda estar lo más pronto posible, de regreso al partido. Bueno, la producción de Deportedigital.mx, encabezada por Arnulfo Morales, esta casa productora, hoy me acompaña Luis Omar Morales, en la producción, y por supuesto, en toda la logística, y la producción de esta transmisión especial, a través de Deportedigital.mx, de manera simultánea, transmitiendo por las redes sociales, de Deportedigital.mx, y también por supuesto, de manera simultánea, compartiendo la transmisión, con la página oficial de Cachorros, Food Car, Cachorros de León, para que si ya estás conectado a la transmisión, bueno, pues, comparta la transmisión, con quien tú quieras, con quien se te antoje, nos ayudes ahí, por supuesto, a darle me gusta a la página de Cachorros, a la página de Deportedigital, y si ya te tomas la molestia completa, bueno, pues, déjame ahí tus comentarios, ¿a quién quieres que salude durante la transmisión? Mientras, vemos ahí la repetición de esta última jugada, en la que el jugador del equipo Atlético ECA, queda lesionado, ahí la tenemos, sí, ahí está, entonces, ya el jugador tiene que abandonar momentáneamente, el campo de juego, para recibir justamente, la asistencia al 100%, recuperarse totalmente, y estar de regreso al partido, ahí saque de esquina, esto puede ser de peligro, allá van los hombres de estatatura, por parte del equipo de Cachorros de León, para intentar, algún centro en el corazón del área, el servicio, por parte del capitán Javi González, pelota que va muy larga, larga, y por allá, por aquel extremo, aparece Fernandito Zúñiga, para tratar de recuperar, de recuperar el esférico, y sí, ahí está, el buen Javi González, Chuñito, un tipo que es prácticamente el motor, la bujía, el motor completo, de este conjunto de, de Cachorros de León, que ha sido fundamental, titular, inamovible, para el esquema táctico, el funcionamiento futbolístico, del equipo que dirige, Raulito Martínez, saludos a la familia Telerín, Raúl siempre así les llama, y me tomo la libertad, de llamarles así, la familia de Raúl Martínez, la familia Telerín, siempre acompañándole, apoyándolo, en todo momento, al buen Raúl Martínez, técnico, director técnico, del conjunto de Cachorros de León, ahí está el capitán, Javi González, busca la pelota, el sombrerito Javi, se da la vuelta, saca el disparo, y aparece, la pierna, de este hombre, número 31, me parece que fue Araujo, el hombre que de última instancia, alcanza a pegar la pelota, será entonces, saque de esquina, para el conjunto, de Cachorros, en cortito, jugada prefabricada, esto puede ser, el recentro que llega, corta la defensa, recuperación, ahí en zona de seguridad, por parte de Charlie Hernández, Charlie recupera la pelota, y encuentra, es marcado, a este hombre, que viene con toda la posibilidad, con Mayorga, Mayorga, el acompañamiento, con este que es Salas, Salas se encuentra, Javi González, Chuyito para los cuates, atrás, el apoyo con Paolo Pérez, Paolo se da la vuelta, y busca el acompañamiento, otra vez, Paolo Pérez, más atrás, el apoyo viene con este que es Moctezuma, Pepe Moctezuma, encuentra, es marcado, a Oscar Salas, Oscar para Javi, Hernández, Chuyito con la pelota, Chuyito rebasa la media cancha, toca al frente, el servicio bastante descompuesto, el balón se va del campo de juego, sigue siendo pelota, para el conjunto de Atlético ECA, que por el momento, por el momento, el equipo de Cachorros, en seis minutos, no le presta el esférico, han sido seis minutos, en donde el equipo de Cachorros de León, mantiene la posesión del esférico, Chuyito con la pelota, Chuy González, vamos a ver Montiel, con labores de recuperación, este hombre es todo entrega, todo punto honor, número 34, Cristel Montiel, que es el capitán, el jefe de jefes, por parte del equipo de los estudiantes de Atlético ECA, pelota al frente, corta perfectamente la defensa, por conducto de Nava, Nava, Navarrete, entrega para Mayorga, Cristel, roban la pelota, quien la roba, justamente aparece Burrola, con el esférico, tocando para Montiel, Montiel buscando a Maciel, aquí está Pepitas, el que la busca, es Hernández, por aquel extremo, en labores de recuperación, la pelota, la tiene el cuadro de Cachorros, vamos a ver que intenta, por aquel extremo Velásquez, Rosendo finalmente, la pierna salvadora, de Eric Araujo, en última instancia, alcanza, a hacer una cobertura interesante, el balón va para, los dominios del arquero, Marco Misael Hernández, el famoso Onana, que viene con este despeje, llegando un poquito más allá, de la media cancha, Paolo Pérez, se revienta la pelota, en el saque lateral, el esférico, seguirá siendo para el conjunto, de estudiantes, Atlético ECA, que está regresando, a la actividad profesional, después de un año de ausencia, por cuestiones, administrativas, el equipo de la familia Orozco, que le mando un fuerte abrazo, a Jorge Orozco, a Jorge Orozco Junior, por supuesto, a toda la gran familia Orozco, que está al frente, de esta organización deportiva, de esta preparatoria ECA, en León, Guanajuato, y este equipo, que los representa dignamente, en el fútbol profesional, la pelota, la tiene Navarrete, aquí está Navarrete, buscando a Salas, vamos a ver, que intenta, Espinosa, se da la vuelta, ahí está Hernández, que intenta Carlitos, baja bien la pelota, y viene más el apoyo, para que venga el acompañamiento, con Moctezuma, el arquero toca, para que venga nuevamente, Oscar, Oscarito Salas, y Atlético ECA no presiona, se de gran parte, del terreno de juego, se siente cómodo así, cuando aquí vamos a ver, el acompañamiento, de Rosendo Velázquez, tocando para Chuy, Chuy, vamos a ver, que intenta, ahí está Javi González, toca para que venga, Paolo, Paolo hace el esfuerzo, intenta retener, la pelota, Paolo Pérez, sin embargo, se le escurre el esférico, hay palmas en la tribuna, porque lo intentó, porque hizo el esfuerzo, sin embargo, no rindió fruto, la jugada, será entonces, saque de puerta, para el equipo de estudiantes, Atlético ECA, que viene por conducto, de su arquero, Marco Misael Hernández, Onana viene, con este despeje, que seguramente, va a llegar un poquito, más allá de la media cancha, justamente a la media cancha, resortea a Montiel, la busca Hernández, recuperación, de este número 7, por parte del equipo, de los estudiantes, allá la pelota, que busca interceptar, por aquel extremo, nuevamente, viene el centro, quien corta, aparece, Oscar Salas, sin embargo, Montiel con la pelota, parecía falta, no, el silbante central, deja correr las acciones, y aquí, el empujón, por parte de, Jorge Vallencillo, recupera la pelota, parece Burrola, con el esférico, tocando para quien, para Pepitas Maciel, hacia el frente, buscando el acompañamiento, sigue, Burrola, por aquel extremo, rompimiento de Salas, que no quiere problemas, en esa zona del campo de juego, el balón del saque lateral, sigue siendo para el equipo de estudiantes, cuando hay el silbante central, Jairo Sosa, da algunas indicaciones, y le dice, calma, tranquilos, ahí le llama la atención, a dos jugadores, uno, por parte del ECA, otro, por parte del equipo de Cachorros de León, aquí está Burrola, buscando a Maciel, por aquel extremo, vamos a ver que intenta, buscaba, darse la vuelta, aparecía Maciel, el corte defensivo de Salas, aparece Chuy González, otra vez, se recupera el equipo de ECA, el que aparece es Fabio Camacho, Fabio tocando para Maciel, por aquel extremo, no se entienden, pierde la pelota, y Burrola finalmente deja escapar el servicio, recuperación del equipo de Cachorros, allá está Espinosa, tocando para Hernández, Charlie con el esférico, busca el acompañamiento, vamos a ver que intenta el equipo de Cachorros, en el rechace la pelota, la sigue teniendo Paolo Pérez, por aquel extremo, allá encuentra a Zúñiga, Zúñiga encara la marca, sigue Zúñiga, intenta sacar el servicio, antes el corte defensivo, se interpone la pierna, de un defensor del equipo de Estudiantes, consiguiendo saque de esquina, allá va, entonces, precisamente, Velázquez, va Oscar Sala, los hombres de estatura, por parte del conjunto de Cachorros, también va el buen Carlitos Hernández, atención, esta puede ser de peligro, con los que ataca, los que defienden, quien le puede pegar, viene el servicio, queda muy corto, Zúñiga, resortea, por aquel extremo, un defensor del equipo de Estudiantes, Hernández, el disparo, pedían falta, sin embargo, el balón sale del campo de juego, en el saque lateral, sigue siendo pelota, para, para el equipo de Raúl Martínez, el saque de manos, así lo señala, Jairo Sosa, el árbitro central, de este partido, cuando se fueron ya 11 minutos, cuidado, a la media vuelta, aparece Rosendo Velázquez, consiguiendo saque de esquina, al buen Chendo Velázquez, allá va entonces, Mayorga, Cristian, en corto para Chuy, ahí está Javi González, en cara a la marca de Maciel, sigue Chuy, se interpone perfectamente, la humanidad de este, que es el goleador del conjunto de Estudiantes, pelota al frente, Javi González, el recentro, alcanza a meter la pelota al corazón del área, la busca Mayorga, por aquel extremo, alcanza a meter el frentazo, Cristian, y recibe la carretada de aplausos, porque llegó, llegó Cachorros, aunque el disparo de Mayorga, le faltó más potencia, más colocación, ya se fueron 12 minutos, de esta primera parte del encuentro, el marcador, el marcador a través de Deportedigital.mx, y a través de la página de Foodcat Cachorros de León, se mantiene cero por cero, desde la cancha del Instituto Viedo, esta es la casa del equipo de Cachorros, esta es la guarida de Cachorros, este es el servicio que tiene, por aquel extremo, estaba apareciendo Miguelito González, otra buena llegada, por parte del equipo de Cachorros, en un trazo largo, preciso, medidito, sin embargo, no llegó puntuada la cita, Miguelito González, ahí veíamos la repetición, de Deportedigital.mx, y sigue tocando la puerta, peligrosamente, el equipo que dirige Raúl Martínez, pelota a la altura de la media cancha, quien recupera, es el equipo de Cachorros, van con ese trazo, buscando Mayorga, corta burrola, recuperación de quien, aparece Nava, Nava Navarrete, toca para Mayorga, este es Javi González, ese Chuyito para los cuates, Chuy pregunta a quien se desmarca, al otro extremo con Paolo Pérez, vamos a ver que intenta Paolo, es un tipo habilidoso, encarador, sin embargo, ahora se equivoca en el trazo, regala la pelota, viene Maciel, este es el goleador del equipo, Maciel, el disparo se anima, era mucha distancia, Pepitas Maciel, estaba muy lejos, de la portería que defiende Moctezuma, además a tu disparo, le faltó darle un poquito más de dirección, pero se anima el equipo de ECA, esta fue la primer llegada, en 14 minutos del equipo de estudiantes, se anima por conducto de Maciel, un tipo inteligente, con un fútbol explosivo, y que es ni más ni menos el, el goleador del equipo de estudiantes, además ocupa el segundo puesto, en la tabla de goleadores, de este que es el grupo 12, de la tercera división, en la liga TDP, la tercera división profesional, allá está Paolo Pérez, el corte defensivo, recuperación por parte del equipo visitante, allá aparece Oliver Navarro, con la pelota, toca la frente, buscando a Capital Montiel, el que recupere, es Oscar Salas, Oscar no quiere problemas, otra vez, recupera el equipo de cachorros, está apareciendo, Miguel Ángel González, atrás para Paolo Pérez, nuevamente González, más atrás aparece, el arquero Moctezuma, que vendrá con la salida en corto, para que venga, el acompañamiento de Oscarín Salas, Salas para Charly, ahí está Charly Hernández, con la pelota, vamos a ver que intenta, otra vez para Oscarín Salas, tiene metros, avanza, conduce la pelota, Eka no presiona, y viene Mayorga, en labores de acompañamiento, aquí está Christian, Christian, en la media cancha, entrega para Salas, al otro extremo, con Charly, Charly Hernández, número dos, más al otro extremo, aparece justamente, Paolo Pérez, con la pelota, otra vez para Hernández, y así Eka, no presiona, se siente cómodo, cediendo tres cuartas partes, del terreno de juego, esperando al equipo de cachorros, este es el funcionamiento, esta es la táctica, por parte de Ernesto Elganzo Santillán, que su equipo se siente cómodo, cediendo tres cuartas partes, del terreno de juego, y bueno, pues así está, así está momentáneamente, la situación en este partido, mientras está, la pausa en el encuentro, voy a leer, en cuanto me lo permita la transmisión, algunos de los patrocinios, que son parte fundamental, para que tú sigas este, este partido en vivo, a través de las redes sociales, de DXT Digital, y por supuesto, de la página oficial de Cachorros, ahí la pelota, la recupera el equipo de Cachorros, no hay entendimiento, la buscaba Navarrete, la buscaba Oscar Salas, y finalmente el balón se va, pues prácticamente, muy desviado de la puerta, que defiende Marco Misael Hernández, es el famoso Onana, ya está el esférico, con Jorge Vallencillo, finalmente lo regresa, para que venga, para que venga Onana, para poner la pelota, en circulación, bueno, ahí saque de meta, ya se fueron 16 minutos, de esta primera parte del encuentro, estamos 0 por 0, el marcador ahí, está en su pantalla, a través de esta producción, 100% profesional, profesional de Deportedigital.mx, Javi González, el capitán con la pelota, roba el esférico, la cubre, la protege, parecía falta, sí, ahora sí, el árbitro central, señala la falta, que comete Luis Adrián Pérez, Luisito Pérez, que se le ha pegado, como estampilla al chullito, no lo deja, ni a sol, ni a sombra, les saludamos, en esta tarde nublada, aquí en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, allá está, Espinosa con el esférico, sigue Espinosa, en cara a la marca, encimosa de burrolas, saque el servicio, corta la defensa, será entonces, saque de esquina, para la escuadra de Cachorros de León, este equipo, que en la tabla general, aparece como sublíder, solamente por debajo, de la autónoma de Zacatecas, una buena temporada, para el equipo de Raúl Martínez, tiene 14 puntos, uno menos, que el equipo de la autónoma de Zacatecas, viene el remate, que estaba intentando, Javi González, un remate, con potencia, con velocidad, con colocación, sin embargo, ahí se interpone, la humanidad del defensor, también le alcanza, pegaron Ana, y nuevamente, saque de esquina, atención, Javi González, la pelota queda corta, rechaza la defensa, pero hace el esfuerzo, Chuy González, la va a recuperar, ahí está, tocando en corto, para que venga el acompañamiento, este es Miguel González, que intenta Miguel, se quita la marca de uno, el segundo, sigue Miguelito González, al tercero, se quita la, la jugada de Burrol, de Burrol, sin embargo, recupera la pelota, aquí está Montiel, ahí falta, falta para el chino Montiel, uno de los hombres importantes, en el esquema táctico, de Ernesto Leganzo Santillán, un tipo habilidoso, encarador, futbolista, 100% toda entrega, y magia, en el terreno de juego, Burrola, toca la pelota para Maciel, Pepitas con el esférico, vamos a ver, quién recupera, el que aparece por aquel extremo, era González, Isaac recupera el esférico, entregando para que venga, Fabio Camacho, sin embargo, la pelota atrás, en labores de apoyo, viene el equipo de estudiantes, otra vez para Montiel, capitán con el esférico, el chino Montiel, toca la pelota, corte defensivo, por parte de Nava, Nava Navarrete, que no quiere problemas, y revienta la pelota, círculo central, recupera perfectamente, Isaac González, entregando para Burrola, que intenta Irving, trazo al frente, buscando a Maciel, Maciel recibe de espalda, se da la vuelta, corte defensivo de Navarrete, ahí está Nava Navarrete, un tipo también, muy seguro, en esa, pradera de la izquierda, en relación al ataque, del equipo de cachorros, haciendo, esa, dupla González, acompañándose, con el buen Paolo Pérez, y el buen Calitos Hernández, en zona de seguridad, pelota, que recupera el equipo de cachorros, con Zúñiga, Zúñiga, saca el centro, quien llega, el remate, no llega, y aparece allá, en labores defensivas, Oliver Navarro, simplemente, alcanza a meter el frentazo, vigila la pelota, el balón se va del campo de juego, y de acuerdo a la indicación, del profesor Jairo Sosa, dice que será balón, en saque de meta, para el conjunto de Atlético B, que en 19 minutos, ahora sí, saludo a quienes hacen posible, esta transmisión, son patrocinadores oficiales, saludos a mis amigos, de Euroquem, Euroquem, vas a encontrar lo mejor, en productos, para acabados en piel, búscalos en redes sociales, un abrazo para mis amigos, de Curtiud Muñoz, tienen toda la experiencia, en la curtiduría, aquí en León, Guanajuato, son Curtiud Muñoz, más de 30 años, de experiencia, en la curtiduría, en León, Guanajuato, quieres jugar, tercera división, con nosotros, bueno pues ingresa, el equipo piloto, de Cachorros de León, estamos todas las tardes, en la cancha Chovis, en la colonia de la Florida, en León, Guanajuato, además tenemos escuela de fútbol, para niños de 4, hasta los 15 años, saludos a toda la banda, a la gran familia, del Instituto Oviedo, esta hermosa cancha, de pasto sintético, pertenece a este complejo educativo, del Instituto Oviedo, ubicado, prácticamente, en la ribera de la presa, del Palote, el Parque Metropolitano, al fondo, ven esas palmeras, pues ya pertenecen, al Parque Metropolitano, la zona de playas, ahí se lleva a cabo, el Festival Internacional de Globo, y un sin número, de eventos internacionales, que tienen como sede, el Parque Metropolitano, bueno pues en esta ribera, de la presa, del Parque Metropolitano, está instalada, esta escuela, este Instituto Oviedo, en su campus náutico, porque tiene otro campus, y esta es la casa oficial, esta es la guarida, del equipo de Cachorros de León, en esta temporada, 20-22, 20-23, en la tercera división profesional, así que saludos, y agradecimiento, a toda la banda, del Instituto Oviedo, gracias, por, esta, sinergia, con la directiva, del equipo de Cachorros de León, que encabeza, al buen Alex Alejandro Muñoz, el jefe de jefes, en la familia Muñoz, al buen Nacho, también le mando, un fuerte abrazo, Nacho Muñoz, encabezando, este gran proyecto, la consolidación, de este equipo, de tercera división, el equipo de Cachorros de León, saludos, para mis amigos, de Taninos y Más, lo mejor, en productos químicos, para la industria, curtidora, Taninos y Más, también es patrocinador, oficial de Cachorros de León, en esta temporada, 20-22, allá va Zúñiga, vamos a ver, que intenta, la marca, pegajosa, encimosa, de Montiel, por aquel extremo, la marca, de Araujo, ahora la marca, Noé, Noé Salazar, consigue saque de esquina, también saludo a mis amigos, de Color Química, Color Química, presenta, lo mejor en productos, para Rivera y RT, son los procesos, en la curtiduría, y ellos lo tienen, prácticamente a todos, son especialistas, la gente de Color Química, tienen lo mejor, de lo mejor, en productos, para Rivera y RT, en curtiduría, si tú sabes de curtiduría, me entiendes, y sabes, perfectamente, de lo que estoy hablando, viene el servicio, corta la defensa, recupera, nuevamente, el conjunto de Cachorros, allá está, el intento, vamos a ver, está buscando la pelota, Miguel González, por aquel extremo, corte defensivo, recuperación, del equipo de estudiantes, ahí en zona de seguridad, recuperación, a la media vuelta, el disparo, se animó Rosendo Velásquez, me parece que Rosendo, fue el hombre, que alcanza a meter, el disparo, a la media vuelta, el balón, en saque de esquina, sigue siendo pelota, para el conjunto, de Cachorros de León, ahí revisamos, la repetición, sí, Rosendo, alcanza a pegarle ahí, de manera interesante, sin embargo, se está salvando, el equipo de estudiantes, Atlético ECA, cuando son 22, casi 23, viene el servicio, muy pasado, el recentro, que llega, la pelota, va por encima, de la puerta, que defiende Onana, en otra llegada, peligrosísima, por parte del equipo, de Cachorros de León, tocando peligrosamente, la puerta, del equipo de estudiantes, esta es la sexta fecha, del campeonato mexicano, y están viéndose las caras, precisamente, el equipo de Cachorros, que ocupa la segunda posición, de la tabla general, en el grupo 12, con 14 unidades, mientras que Atlético ECA, es el lugar, número 6, de este grupo, el equipo de ECA, con 7 puntos, se mantiene, en la sexta posición, del campeonato mexicano, en este que es el sector 12, que encabeza, la Universidad Autónoma, de Zacatecas, con 15, Cachorros de León, con 14, el tercer lugar, es Atlético de León, que a las 4, tiene su partido, contra el equipo, de los Zorros FC, de San Luis Potosí, este equipo, que ante la liga, parece como FC Zacatecas, pero es el equipo, de Zorros FC, de San Luis Potosí, a las 4, en la deportiva, también, por supuesto, transmisión, a través de Deporte Digital, ahí estará el buen, Alexis de Grete, y en un rato más, estará acompañándolo, en esa transmisión, a las 4, desde la deportiva del estado, Atlético León, frente al equipo, de Zorros FC, de San Luis Potosí, el cuarto lugar, lo tiene el equipo de Zorros, con 11 puntos, mismos que tiene Atlético Leones, el quinto lugar, es León Gen, este equipo, que pertenece, a las fuerzas básicas, del equipo León, León Gen, tiene 7 puntos, tiene 8, uno más que Atlético Beca, vamos a ver, viene Montiel, aquí está Cristian, con la pelota, Cristian dispara, al fondo, aparece, Pepe, Pepe Moctezuma, con la seguridad, que le caracteriza, bajo los 3 postes, quedándose, con ese disparo, que no llevaba mucha potencia, pero aún así, bueno, iba con dirección, de portería, Navarrete, buscando a Mayorga, Mayorga, se da la vuelta, entre dos hombres, toca para que venga, el acompañamiento, con Rosendo Velásquez, otra vez para Cristian, con la pelota, Cristian encara la marca, por aquel extremo, de Burro, la Cristian, se da la vuelta, saca el disparo, encarando a la marca, de Vallencillo, círculo central, buscando a Pepitas, le roba la pelota, Oscar Salas, y ya se apoya, con Paolo Pérez, más atrás, con Hernández, Carlitos, busca el apoyo, de quién, de Chuy, Javi González, el trazo enfrente, prácticamente, regala el servicio, no pasa nada, el balón llega, hasta los dominios, del arquero, Marco, con Isabel Hernández, que sin problema, bueno, pues se queda, con el esférico, y de esta forma, entonces será, pelota, en ese despeje, que tendrá Onana, por parte del equipo, de Atlético ECA, buscando a Maciel, que ahora se cambia, por aquel extremo, bueno, el que aparecía, era Luis Adrián Pérez, pierde la pelota, recupera a Paolo Pérez, entregando para, este que Rosendo Velásquez, otra vez para Paolo, puede sacar el centro, corte defensivo, de Noé Salazar, muy atento, Noé Salazar, porque Paolo Pérez, peligrosamente, estaba tocando, los linderos del área, se prestaba, para sacar el servicio, el centro, y acá en zona de seguridad, ya estaba, Zúñiga, ya estaba Javi González, ya estaba Mayorga, ya estaba el propio, Rosendo Velásquez, esperando un posible, balón en el corazón del área, viene el servicio, el saque de esquina, la pelota va desviada, de la puerta, que defiende Onana, así que no pasa nada, se desperdicia el saque de esquina, y bueno, muy atentos, los técnicos, y sus jugadores de banca, todavía no, hay movimientos en ambas bancas, ahorita les platico, qué jugadores tiene en la banca, Ernesto Santillán, por parte del equipo de estudiantes, y ahorita les platico, quién tiene en la banca, para un posible cambio, Raúl Martínez, por parte del equipo de cachorros, Zúñiga, tiene la pelota, entrega para que venga, Javi González, Chuy es habilidoso, encarador, vamos a ver, ahí le roba la pelota, el buen Oliver Navarro, sin embargo, está negociando, el saque de esquina, vendrá entonces, pelota para, la escuadra que dirige, Ernesto Santillán, no, para la escuadra que dirige, Raúl Martínez, porque saque de esquina, Chuy González, entrega para que venga, aquí en el servicio, ahí lo está recuperando, precisamente Navarro, González, viene con ese servicio, buscando siempre a Pepitas Maciel, que bueno, pues, este equipo de técnico ECA, es prácticamente, la estrategia, la tónica de este partido, en cuanto agarre la pelota, busca Maciel, donde quiera que se encuentre, porque es el referente, en el eje de ataque, y claro, es una buena estrategia, porque el tipo, es habilidoso, es encarador, es el goleador, de este equipo visitante, es de procedencia fresera, su nombre es, José Manuel Maciel, Sendejas, le apodan el Pepitas, y es el goleador, del equipo visitante, el corte defensivo, ya está Maciel, con la pelota, se da la vuelta, ahí lo tenemos, era el esférico, que tenía Fabio Camacho, Fabio pierde la pelota, recuperación del cuadro, visitante, toca al frente, buscando el acompañamiento, ahora con Maciel, por aquel extremo, el Pepitas, encarga la marca de González, encarga la marca de Hernández, encarga la marca de Charly Hernández, sigue Maciel, sin embargo, ahí, el árbitro, está señalando, que hay falta, hace el señalamiento, Jairo, Jairo Sosa, árbitro central, de este partido, cuando ya Pepitas Maciel, estaba tratando, de llevarse la marca, de Carlitos Hernández, insisto, es un tipo, al que hay que, no hay que darle, ninguna libertad, por más mínima, que se pueda, no hay que concederle, ninguna libertad, porque el tipo es habilidoso, el tipo te resuelve un partido, el tipo le da, cierto espacio, terreno, cierta dimensión, y, te vacuna, créemelo, yo sé lo que te digo, con este, Pepitas Maciel, ahí está Cristian Montiel, el chino, con la pelota, va a poner, es pelota parada, ahí se coloca, Miguel González, también está, Paolo Pérez, en la barrera, dos hombres a la barrera, Miguelito González, y Paolo Pérez, le va a pegar Cristian Montiel, es el capitán, 2-4-6 de Leca, van a buscar un remate, balón que va seguramente al corazón del área, va directamente a puerta, por encima de la cabaña, que defiende José Moctezuma, no pasa nada, con ese servicio, simplemente la vigila Moctezuma, ya se fueron, 29 minutos, de este primer tiempo, el marcador se mantiene, 0 por 0, aquí en la cancha del, Instituto Oviedo, la guarida oficial, la casa, del conjunto de Cachorros de León, recupera Araujo, Fabio Camacho, con la pelota, estaba recuperando, sin embargo, ahora la tiene Mayorga, por el estrés, el acompañamiento de este, que es Fernando Zúñiga, ahí está Burrola, otra vez para Camacho, Camacho roba la pelota, Camacho toca para que venga Montiel, Montiel se da la vuelta, la cubre, la protege, Montiel es habilidoso, y busca el acompañamiento, allá va, precisamente Luisito Pérez, Luis pierde el esférico, porque ya recupera, Carlitos Hernández, revienta la pelota, más allá de la media cancha, la revienta ahora, Eric Araujo, serie de equivocaciones, entregas, imprecisas, y finalmente, Jairo Sosa, está marcando la falta, en favor de la escuadra local, y vendrá entonces, Chuy, Javi González, para poner la pelota en circulación, ahora sí, 30 minutos exactos, de esta primera parte, el marcador, a través de la página oficial, de Cachorros Food Car, y a través de DXT Digital, cero por cero, en la cancha de Loviedo, Atlético ECA, hoy visitante, Cachorros de León, también tiene cero, es el equipo de casa, Mayorga busca la pelota, parece Burrola, Espinosa, en labores de recuperación, saludos a mis amigos, de Color Química, lo mejor en productos, para Rivera, y RT, en curtiduría, tú sabes perfectamente, de qué hablo, saludos a mis amigos, de Color Química, un abrazo, para toda la banda, de Taninos y más, ellos tienen lo mejor, en productos químicos, para la industria curtidora, y también son patrocinadores, oficiales, de Cachorros de León, en esta temporada, 20-22-20-23, en la liga TDP, la tercera división profesional, quieres jugar, tercera división con nosotros, ingresa al equipo piloto, de Cachorros de León, estamos todas las tardes, entrenando, estamos, hazme la buena, bueno entreno, todas las tardes, en la cancha Chobis, en la colonia de la Florida, en León, Guanajuato, y también, hay escuela de fútbol, para niños, desde los 4 hasta los 15 años, escuela de fútbol, que dirige el buen Nacho, Nacho Muñoz, a quien le mando, un fuerte abrazo, curtiduría, Muñoz, patrocinador oficial, de la banda de Cachorros de León, experiencia, calidad, servicio, y sobre todo, sobre todo, excelentes precios, curtiduría, Muñoz, patrocinador oficial, de, de la banda de Cachorros de León, saludos a la banda de Euroquem, en Euroquem, vas a encontrar lo mejor, en productos para acabados en piel, búscalos en redes sociales, todos ellos, integran este selecto grupo, de patrocinadores, de el equipo de Cachorros de León, en esta temporada, 20-22, 20-23, en la liga TDP, la tercera división profesional, bueno, será balón, hay falta, que señala el silbante central, Jairo Sosa, saludos también, por supuesto, a Valeria Muñoz, quien es el asistente, número uno, ahorita le enfocamos, productor, como las mujeres, cada vez más, ocupando lugares importantes, en el arbitraje, mexicano, Valeria Muñoz, de Aguascalientes, es el asistente, número uno, y el asistente dos, es Andrés García, ellos pertenecen al colegio, de árbitros, de el estado de Aguascalientes, y hoy tienen esta responsabilidad, de llevar a buen término, este compromiso, ahí está, saludos Valeria, ahí la tenemos en la pantalla, les saludamos con gusto, y es un placer, de verdad, en serio, recibir estas tripletas, de árbitros profesionales, aquí en León, Guanajuato, nos visitan a veces, de Morelia, Michoacán, a veces son de aquí, del estado de Guanajuato, y en esta ocasión, pues la gente de Aguascalientes, Jairo Sosa, Valeria Muñoz, y Andrés García, también por supuesto, les deseamos éxito, en estas transmisiones, en esta vocación de árbitro, porque de verdad, en serio, yo veo esta profesión muy complicada, muy difícil, muy polémica, hay que tener, simplemente esa vocación, hay que amar el gusto, por ser árbitro, y más en esto, que es el fútbol profesional, pelota que tiene el equipo de estudiantes, en 33 minutos, ahí viene Noé Salazar, solamente se coloca, un hombre a la barrera, atención con los que atacan, los que defienden, esta puede ser de peligro, servicio, buscando a un rematador, allá viene Maciel, pelota que alcanza a sacar, de zona peligrosa, por aquel extremo Salas, ese balón llevaba dinamita puro, sin embargo, finalmente, lograron sacarla de zona peligrosa, los jugadores de la zona de seguridad, del conjunto de cachorros de León, estos carzalas, de estatura imponente, es uno de los dos centrales, junto con el buen Carlos Hernández, en la zona de seguridad, por parte del equipo, que dirige Raúl Martínez, por izquierda, por derecha está Paolo Pérez, y por izquierda, bueno, pues aparece Mayorga, aparece Navarrete, quiero decir, está Navarrete, por la zona de la izquierda, pero son, la línea de cuatro, que ordena Raúlito Martínez, ahí va Camacho, Fabio Camacho, hay falta sobre Fabio Camacho, y va a haber, cartón preventivo, tarjeta amarilla, para, fue Mayorga, ¿verdad? Fue Navarrete, sí el hombre, que en la última instancia, ahí alcanza a meter la pierna, veamos la repetición, de esta jugada, en la que, apareció Fabio Camacho, el hombre del equipo Atlético ECA, tratando de llevarse la marcación, y aparece Nava Navarrete, metiendo fuerte la pierna, el árbitro, no lo dudó un instante, de inmediato, se encamina hacia él, pero cuando iba caminando, ya prácticamente, traía la tarjeta amarilla, en las manos, y bueno, vamos a ver, si este Camacho, puede recuperarse, ojalá no sea nada considerable, y pueda, pueda estar de regreso, lo antes posible, en este partido, cuando ya, precisamente, recibe la atención médica, del cuerpo técnico, de, Atlético ECA, porque se lleva un fuerte golpe, y ahí está ya, el jefe de los servicios médicos, de la escuadra de Atlético ECA, brindándole los auxilios, para ver en qué condiciones se encuentra, y si puede regresar, y continuar, en este partido, saludos a mis amigos, de la escuela de fútbol, cachorros de León, academia de fútbol, estamos, martes, martes y jueves, a partir de las 4, 30 de la tarde, en la cancha, Chovis, en León, Guanajuato, búscalos en redes sociales, para más informes, están como, foodcar, cachorros de León, hay escuela de fútbol, para que aprendas, con los mejores, un abrazo para mi familia, mis amigos de Euroquem, en Euroquem, vas a encontrar, lo mejor en productos, para acabados en piel, más información, en redes sociales, y si de piel, se trata, bueno, Curtidos Muñoz, tiene toda la experiencia, y la más extensa variedad, en calidad y precio, porque en Curtidos Muñoz, la calidad nos distingue, la experiencia, es su mejor carta, de presentación, quieres jugar, tercera división, con el equipo, de cachorros de León, bueno, pues ingresa, al equipo piloto, entrenan todas las tardes, en la cancha, Chovis, en la colina, de la Florida, de León, Guanajuato, más informes, búscalos ahí, en redes sociales, aparecen como, cachorros de León, foodcar, esta es la franquicia, aquí en León, Guanajuato, saludos a la gran familia, del Instituto Oviedo, la casa oficial, del equipo de cachorros, es la guarida, del equipo de cachorros, en esta temporada, 20, 22, 20, 23, este gran complejo, educativo, educación, innovación educativa, solamente aquí, del Instituto Oviedo, León, Guanajuato, en este que es el campus náutico, gracias por esa sinergia, con la directiva, de cachorros de León, siendo anfitriones, convirtiéndose oficialmente, en la casa, en la guarida, de cachorros de León, en esta temporada, saludos a mis amigos, de Taninos, y más, lo mejor en productos químicos, para la industria curtidora, y un abrazo, para toda la banda, de color química, lo mejor en productos, para Rivera, y RT, así es, tú sabes de qué hablo, si sabes un poco, de piel, de curtiduría, así que, los procesos, de Rivera, y RT, lo mejor en productos, en curtiduría, lo tiene, lo tiene color química, se va, a rellenar el partido, ya son 37 minutos, hay cinco hombres, en la barrera, así lo ordena, Pepe Moctezuma, y le va a pegar, Noé Salazar, atención, ahí se perfila, precisamente, este número cinco, del equipo de estudiantes, va seguramente, con un disparo, directo a puerta, atención al disparo, la pelota, por encima, de la puerta, que defiende, que defiende, Moctezuma, no pasa absolutamente nada, y rápidamente, viene Cachorros, en la salida, con este, que es Cristian Mayorga, Cristian, en corto con Navarrete, busca a Chuy González, Javi, con la pelota, tienen corto, por aquel extremo, busca a quien, el acompañamiento, de Paolo Pérez, recibe la pelota, entrega, para que venga, Espinosa, en la media cancha, otra vez, por aquel extremo, la deja pasar, Rosendo, la estaba buscando, por aquel extremo, también, Paolo Pérez, y la dejó pasar, Miguel Ángel González, Miguel González, atrás nuevamente, con Espinosa, otra vez, para Paolo Pérez, ahí está González, González, pierde la pelota, la recupera, Eric Araujo, y sale con este, servicio al frente, que ya recupera, la defensa, de la escuadra de casa, corte defensivo, estupendo, por parte de, el bueno, es Salazar, ahí saque de esquina, rápidamente, en corto, la juega, el equipo de Cachorros, parece a mano, sí, aparece, Valeria Muñoz, levantando, la bandera, indicando, la infracción, al reglamento, así que, será, jugada, en pelota, parada, para el equipo, de Cachorros de León, ahí se, pide la, colocación, de la barrera, a la distancia, que ordene, el reglamento, de competencia, el silbante, va a, hacer la contabilidad, de los pasos, cuando son ya, treinta y nueve minutos, de esta primera parte, del encuentro, partido, realmente, jugado, un ritmo semilento, partido, que no termina, por romper, un partido, con escasas emociones, en ambas porterías, partido, en el que, el equipo Cachorros, si es cierto, tiene posesión, de pelota, llega constantemente, a la portería, de Onana, el arquero, del equipo, del escuadra visitante, pero no logra, capitalizar, ese ligero dominio, que tiene, futbolísticamente, sobre el equipo, visitante, porque el marcador, refleja, cero por cero, y no es precisamente, lo que se ve, en el campo de juego, por lo pronto, pelota parada, dos hombres a la barrera, nadie, absolutamente nadie, en punta, para algún posible, contragolpe, del equipo de casa, del equipo visitante, quiero decir, viene el servicio, aparece Onana, alcanza a meter, el manotazo, Marco Misael Onana, lo vemos ahí, en la repetición, de DXT Digital, el trayazo, llevaba etiqueta, de gol, aparece Onana, alcanza a meter, el manotazo, la pelota, por encima de la puerta, saque de esquina, una vez más, en el centro, dos puños, el arquero, se queda atornillado, esto puede ser, disparo, aparece Chuyo, Espinosa, sin embargo, le faltó, da la dirección, el disparo, alcanza a rebotar, en la unidad, de un jugador, del equipo, de Atlético ECA, señoras y señores, tercer tiro de esquina, de forma consecutiva, bueno, viene otra vez, Espinosa, el servicio, quien remata, aparece el arquero, ahí está Maciel, ahora sí, Pepita, recupera la pelota, entrega para que venga, el acompañamiento, justamente con Oliver Navarro, Oliver, encara la marca, pegajosa, encimosa, de Miguel Ángel González, el balón, sale del campo, de juego, en el saque lateral, sigue siendo pelota, para la escuadra de estudiantes, los de la ECA preparatoria, aparece nuevamente, Oliver Navarro, el servicio, buscando a Montiel, Montiel encuentra, desmarcado a Pepitas Maciel, sin embargo, el esférico, lo pierden, ahí en ese, en esa zona, del campo de juego, en el saque lateral, ahora vendrá, el saque lateral, para la escuadra, de Cachorros de León, allá la busca, precisamente, Rosendo Velásquez, ahí, parece a falta, sí, está señalando, la infracción, sin embargo, es en favor, de la escuadra, de Atlético ECA, y viene Navarro, para poner la pelota, en circulación, bueno, se ve en el cambio, entonces, ya se realizó el movimiento, entró, este número, 28, Daniel Araujo, Daniel Araujo, por parte del equipo de casa, no pudo continuar, Fabio Camacho, el hombre que se llevó la falta, tuvo que ser retirado, del campo de juego, no puede continuar, lamentablemente, Fabio Camacho, es la información ya oficial, gracias, Isomar Morales, quien está aquí en la producción, y por supuesto, también me acompaña, en la conducción, de este, de este partido, así que entonces, Daniel Araujo, está en el campo de juego, por parte del equipo de estudiantes, ingresó ya, en lugar, de Fabio Camacho, quien desafortunadamente, no puede continuar, en este partido, ojalá, no sea, delicado, no sea grave, la lesión que tiene, y pueda estar, lo antes posible, de regreso a las canchas, te deseamos, una pronta recuperación, mi querido, Fabio Camacho, número 26, del equipo de estudiantes, estudiantes de la ECA preparatoria, minuto 43, 42, en este momento, del primer tiempo, pelota que recupera, quien, en la media cancha, ahí la revienta, el jugador del cuadro, de estudiantes, aparece Navarrete, buscando, el esférico, sigue Navarrete, ante la marcación, encimosa de burrola, del propio Dani Araujo, saque lateral, cuando ahí, bueno, pues hay, perfecto, hasta acá, escuchamos la indicación, tarjeta amarilla, para Cristian Montiel, y así, lo escuchamos, así dijo, Jairo Sosa, dice, a mis dos asistentes, ni a Valeria Muñón, de Andrés García, les vas a gritar, Cristian Montiel, y bueno, esta indicación, que hasta acá, se escuchó hasta la tribuna, del Instituto Oviedo, de las gradas, pues le aplaude, la afición, porque eso es tener carácter, tener personalidad, ese es un árbitro, que sabe imponerse, en el campo de juego, no es un árbitro tibio, no es un árbitro, de bajo perfil, y bueno, para estos tipos, de partidos, de alta exigencia, son encuentros, ya profesionales, avalados por Federación Mexicana, de Fútbol, por la Liga TDP, pues son árbitros profesionales, de carácter, de personalidad, y ahí está el profesor, Jairo Sosa, dando la indicación, dice, Isa América, vamos cachorros, por el liderato del grupo, ahí nos está dejando saludos, en la página de Cachorros de León, ahorita revisamos los saludos, en la página de DXT Digital, que seguramente, hay algunos ahí, en cuanto haya chance, bueno, lo revisaré, en el perfil de DXT Digital, aquí ven el equipo de estudiantes, sí, 44 minutos, vamos a ver, balón que va, buscando el corazón del área, muy pasado, quien alcanza a resortear, por aquel extremo, era Araujo, Erick con la pelota, el balón se va del campo de juegos, en la pelota, para Dani Araujo, que ingresó para este primer tiempo, en la recta final, de esta primera mitad del partido, servicio al corazón del área, allá va Navarrete, Navarrete revienta el esférico, la busca Araujo, Erick, también la busca, el propio Navarrete, pelota que recupera, precisamente, el cuadro de Eka, por conducto de Vallecillo, pierde el esférico, ahí está Luis Pérez, Luisito se da la vuelta, pero ya recupera Espinosa, vamos a ver, qué intenta Chuy, toca para que venga, el acompañamiento de este, que es Cristian, Cristian Mayorga, va a sacar el servicio, al otro extremo, buscando el acompañamiento, sin embargo, no logra capitalizar el avance, Miguel Ángel González, y aquí viene Montiel, a toda velocidad, se viene Montiel, atacan tres, defienden tres, Montiel le puede pegar, toca para que venga Araujo, buscando Pepitas, uy, el corte defensivo, recuperación de quién, vamos a ver, de González, y saca la pelota, atrás el servicio, disparo, muy descompuesto, el servicio, regala prácticamente, la pelota, no pasa nada, y cuando ECA, pudo hacer crecer, más la jugada, finalmente, no capitalizó, ese buen avance, no capitalizó, ese mano a mano, porque estaban, tres contra tres, Pepitas pedía la pelota, pero ya estaba bien marcado, el buen Charlie Hernández, se le pegó, como estampilla, y no rindió frutos, el avance, que tenía el equipo de casa, de los pocos avances, que tuvo el equipo visitante, quiero decir, el equipo de estudiantes, Javi González, pierde la pelota, recupera a Montiel, vamos a ver, el chino Montiel, le puede pegar, se quita uno, Montiel, le puede pegar, disparo Montiel, se salva, se salva, el equipo de cachorros, el chino Montiel, se quitó, cuanto marcador, se le puso enfrente, sacó el disparo, demasiado cruzado, y Pepitas Maciel, para su mala fortuna, no alcanza a llegar a la cita, no alcanza a cerrar la pinza, no llega puntual al esférico, no hace contacto con la pelota, y se escapa, la jugada más clara del partido, para el equipo de Atlético ECA, se salva el equipo de cachorros, el parcador se mantiene, cero por cero, en estos ya 46 minutos, de esta primera parte del encuentro, ahí es Ternández, Charly con la pelota, vamos a ver que intenta, servicio al frente, rebasa la media cancha, la busca por aquel extremo, Rosendo Velázquez, Rosendo toca bien la pelota, saca el servicio, corte defensivo, estupendo por parte de Don Nuez Salazar, estamos ya en el ocaso, de esta primera parte del encuentro, el marcador en su pantalla, se mantiene, cero por cero, el servicio en el saque de esquina, lo tiene Paolo Pérez, atención, no pierdan de vista la pelota, con los que atacan, los que defienden, todo el equipo de cachorros, se va al abordaje, y el equipo de ECA, se defiende con todos, a excepción de Pepitas Maciel, servicio, quien remata, aparece Chuy Chuyito, Javi González, el balón le saca, pintura a la base del poste, izquierdo de la puerta, que defiende, Marco Misael Hernández Sonana, y en este momento, el silbante Jairo Sosa, dice, es todo, es todo, en esta primera mitad, después de intensos, 45, son 47, intensos, 47 minutos, de buen fútbol, partido sabroso, alegre, aquí en la cancha, del Instituto Oviedo, en León, Guanajuato, en el centro, de la República Mexicana, el marcador, se mantiene, cero por cero, sexta fecha, del Campeonato Mexicano, Liga TDP, tercera división profesional, Cachorros de León, en esta que es su guarida, su sede oficial, la cancha del Oviedo, momentáneamente, está empatando a ceros, ante el equipo de estudiantes, de Atlético ECA, en esta sexta jornada, del Campeonato Mexicano, voy a la pausa, y regreso con los comentarios, resumen del medio tiempo, desde la cancha, del Instituto Oviedo, aquí, en el centro, en la ciudad de León, Guanajuato, ya regresamos. Gracias por ver el video. Aprende y juega fútbol con nosotros, somos Cachorros de León, te esperamos martes y jueves, a partir de las 4.30 de la tarde, en la cancha Chovies, de la Colonia La Florida, desde los 5 años, más informes al 477-313-6468, o búscanos en redes sociales, como Food Car, Cachorros de León. ¿Quieres jugar tercera división, con nosotros? Ingresa a nuestro equipo piloto, y camina rumbo al éxito, de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de tercera, somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes, en la cancha Chovies, de la Colonia La Florida, en la ciudad de León. Más informes, en redes sociales, búscanos como Cachorros de León. Si de piel se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada, Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152, en Curtidos Muñoz. La calidad nos distingue, y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves, a partir de las 4.30 a la tarde, en la cancha Chovies de la Colonia La Florida, desde los cinco años. Más informes al 477-313-6468, o búscanos en redes sociales como Food Car Cachorros de León. ¿Quieres jugar Tercera División con nosotros? Ingresa a nuestro equipo piloto, y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de Tercera. Somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes, en la cancha Chovies de la Colonia La Florida, en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de piel se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada, Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152, en Curtidos Muñoz. La calidad nos distingue, y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4.30 a la tarde, en la cancha Chovies de la Colonia La Florida, desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468, o búscanos en redes sociales como Food Car Cachorros de León. ¿Quieres jugar Tercera División con nosotros? Ingresa a nuestro equipo piloto, y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional. Tenemos equipo de Tercera. Somos Cachorros de León. Visítanos de lunes a viernes en la cancha Chovies de la Colonia La Florida, en la ciudad de León. Más informes en redes sociales. Búscanos como Cachorros de León. Si de piel se trata, Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad, calidad y precio. Somos especialistas en Nabuc, con más de 25 años de experiencia. Visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo, número 109, Colonia Arroyo Hondo, o llámanos al 778-4152, en Curtidos Muñoz. La calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación. Aprende y juega fútbol con nosotros. Somos Cachorros de León. Te esperamos martes y jueves a partir de las 4.30 a la tarde en la cancha Chovies de la Colonia La Florida, desde los 5 años. Más informes al 477-313-6468, o búscanos en redes sociales como Food Car Cachorros de León. Aprende y juega fútbol con nosotros. Estamos de regreso a través de Deportedigital.mx y a través de Cachorros Food Car. Vamos a darle un vistazo a algunas de las acciones más importantes de este 0x0. Les saludamos nuevamente desde la cancha del Instituto Oviedo, aquí en León, Guanajuato. Es la casa oficial, es la guarida del equipo de Cachorros de León. Está intercambiando metralla frente al equipo de Atlético ECA en un partido que está 0x0 después de 45 minutos intensos, sabrosos, de buen fútbol. El 0x0 refleja justamente lo peleado que está el partido en esta primera mitad. Están los equipos en el descanso, en la charla técnica, en las indicaciones. Vamos a ver qué nos depara la segunda mitad. Por lo pronto, algunas de las acciones en las que el equipo de Cachorros comenzó con cierto dominio de la pelota, posición del esférico, adelantó líneas ante un equipo de Atlético ECA que se sentía cómodo cediendo tres cuartas partes del terreno de juego y esperando atrás al conjunto de Cachorros. Me permito saludar aquí en esa transmisión a través de Deportedigital.mx y de Cachorros de León. A mi querido Luis Omar Morales, que además de encabezar la producción esta tarde a través de Deportedigital, es periodista deportivo León Guanajuato para que me dé su análisis de lo que ha visto en esta primera parte del encuentro en este 0x0 entre Cachorros de León y Atlético ECA. Luis Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes a todos los que siguen a través de Deportedigital esta transmisión. Pues sí, un medio tiempo interesante, pero que no ha podido terminar de explotar un equipo de Atlético ECA que ha querido, pero no ha podido. Con esos intentos de ataques por parte de esos contragolpes o pelotazos que ha intentado con Manuel Maciel. Y en el caso de Cachorros de León, pues que ha podido, pero no ha querido porque ha tenido la posesión de la pelota. Llegan a la última línea, pero es precisamente en esa última cuarta parte de terreno en donde no ha sabido qué hacer. Hoy Chuyito González lo conocemos muy bien, un jugador que está prácticamente en toda la parte del terreno, desde atrás, se mete desde los centrales, pero cuando llega o trata de profundizar con la pelota, le ha fallado ese último toque, contrario a otros partidos en donde ha sido un jugador peligroso. Hoy no ha andado tan fino Chuyito González y mucho depende de eso, el conjunto de cachorros. Hoy no está este jugador, si no me equivoco, Paquito, se me escapó su apellido ahorita. Y eso me parece que le ha costado un poquito a Chuyito González. No ha tenido esa coordinación que ha tenido con otros juegos, con este compañero. Y bueno, pues me parece que también por ahí va lo que ha adolecido el conjunto de cachorros de León en este partido contra Atlético ECA. Vamos a ver, tal vez seguramente este tipo de partidos casi siempre es que un jugador del banquillo es el que termina por desequilibrarlo. Vienen los cambios, ahorita ya hubo uno forzado por parte del conjunto de Atlético ECA. Veremos ya iniciando este segundo tiempo, en el desarrollo de este mismo, puede venir algún hombre que cambie la situación del partido por parte del conjunto de cachorros de León. Bueno, pues siempre hombres interesantes que tiene el técnico Raúl Martínez y que en ocasiones suelen precisamente cambiar un poco la cuestión del partido. Por ahí podremos ver a un Isaac Rosales, tal vez que pudiera venir ahí de medio campo. Hay otros hombres jóvenes, el mismo caso de Tristán Romero, Octavio Ríos, el caso de Santiago Pérez, que en otros partidos también han entrado. Y que bueno, pues veremos si pueden otorgarle algo el conjunto de cachorros de León. Y en el caso de ECA, bueno, pues ver, no sé, el caso de... Bueno, ya ingresó Daniel Araujo, el caso de Rosalía Ríos, Misael González, exjugador de cachorros. Veremos si por ahí también pueden ver venir este tipo de estos cambios y que puedan modificar pues alguno de estos planteamientos que puedan modificar pues el desarrollo por supuesto del partido. En el caso de cachorros, bueno, pues recordar que solamente ha dejado escapar un punto la semana pasada que empató contra el conjunto de los Tuzos Guas y le ganó en la tanda de penales, consiguió el punto extra. Es el único punto que ha dejado escapar hasta el momento en cinco partidos. Esta es la jornada seis y el caso de Atlético ECA que empezó muy bien ganando el Atlético Leones, después por ahí una goleada, ¿no? Contra Necaxa que pegó hondo en el orgullo del conjunto de los académicos y que bueno, pues después por ahí vino una goleada, si no me equivoco, contra los empresarios, empresarios allá en Purísima y bueno, pues ahora tratando aquí de pegarle... La semana pasada goleó el calor. Exactamente, goleó el calor, exactamente, entonces precisamente viene de buena manera el conjunto de ECA y bueno, pues tratar de ver si le alcanza en estos segundos cuarenta y cinco minutos de pues hacerle el partido al conjunto de cachorros. Sí, y la gente del Calor León también le mandamos unos brazos que también ha recibido goleadas. Mañana tiene partido la gente del Calor León en un partido también interesante en esta temporada 20-22. Vamos a ir a la pausa, pero antes saludamos a través de redes sociales dice Ivonne Quesada, Ricardo Axel Quesada Ponce, te mando un abrazo Juan Carlos Pérez Rivera, dale Isaac, Isa América, vamos cachorros por el hidrato del grupo Yayita Martínez, dice la familia Telerín, te manda saludos Alex Negrete, vamos cachorros la familia Telerín y la familia de Raúl Martínez, así les llama Raúl, yo me tomé la libertad de llamarlos a familia Telerín, un abrazo va de regreso para ustedes Yayita Martínez Marco Antonio Hernández, saludos a la familia Hernández Villanueva muy buena transmisión Negrete, gracias Marco, aquí estamos con la mejor producción no hay duda, de XT Digital, no le busques más en todo el centro del país la mejor transmisión la tiene de XT Digital en eventos deportivos profesionales Mónica Oropesa de nuevo sintonizando la mejor transmisión de todo el Bajío no como el panzón de Majalira, ándale bueno, ahí está, a cada quien hace su lucha, ¿no es Omar? Saludos a Luis Maja, saludos a Luis Maja sí, saludos a Maja, por supuesto, ahí está en la cancha Bull 7 Luis Omar Morales, Luis Omar Palomares, quiero decir Palomares, es tu tocayo Luis sí, 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 saludos ahí, saludos a Alex te mando saludos, ahí de parte de Luis Omar Morales y bueno, son todos los saludos perfecto, gracias Mónica Oropesa por tus comentarios, Johnny Martínez y Oscar Adrián Morales pausa entonces, regresamos después de intensos primeros 45 minutos, están 0 por 0 Atlético Beca y Food Car en la sexta fecha del Campeonato Mexicano en la Tercera División Profesional ya volvemos con el arranque del segundo tiempo no se despeguen ¿Quieres jugar Tercera División con nosotros? ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional tenemos equipo de Tercera somos Cachorros de León visítanos de lunes a viernes en la cancha Chobis de la Colonia La Florida en la Ciudad de León más informes en redes sociales búscanos como Cachorros de León si de piel se trata Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad calidad y precio somos especialistas en Nabuc con más de 25 años de experiencia visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo número 109 Colonia Arroyo Hondo o llámanos al 778-4152 en Curtidos Muñoz la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación aprende y juega fútbol con nosotros somos Cachorros de León te esperamos martes y jueves a partir de las 4.30 a la tarde en la cancha Chobis de la Colonia La Florida desde los 5 años más informes al 477-313-6468 o búscanos en redes sociales como Food Car Cachorros de León ¿Quieres jugar Tercera División con nosotros? ingresa a nuestro equipo piloto y camina rumbo al éxito de ser un futbolista profesional tenemos equipo de Tercera somos Cachorros de León visítanos de lunes a viernes en la cancha Chobis de la Colonia La Florida en la ciudad de León más informes en redes sociales búscanos como Cachorros de León si de piel se trata Curtidos Muñoz tiene para ti la más extensa variedad calidad y precio somos especialistas en Nabuc con más de 25 años de experiencia visítanos en Segunda Privada Monte Carmelo número 109 Colonia Arroyo Hondo o llámanos al 778-4152 en Curtidos Muñoz la calidad nos distingue y la experiencia es nuestra carta de presentación aprende y juega fútbol con nosotros somos Cachorros de León te esperamos martes y jueves a partir de las 4.30 a la tarde en la cancha Chobis de la Colonia La Florida desde los 5 años más informes al 477-313-6468 o búscanos en redes sociales como Food Car Cachorros de León estamos de regreso a través de la pantalla de Deportedigital.mx les saludamos nuevamente desde la cancha del Instituto Viedo está comenzando señoras y señores este segundo tiempo sexta fecha del Campeonato Mexicano desde la cancha del Oviedo la guarida del conjunto de Cachorros de León está empatando a ceros frente al equipo de los estudiantes del Atlético ECA Maciel Maciel alcanza a meter el frentazo apenas en 25 segundos el equipo Atlético ECA tuvo esta tuvo esta llegada aparece Maciel alcanza a meter el frentazo la pelota va rozando la base del poste izquierdo de la puerta que defiende el buen Pepe Pepe Moctezuma se salva el equipo de Cachorros de León que desatención que falta de concentración por parte del equipo de Cachorros en zona de seguridad bueno saludos para Fernando Zúñiga de parte de sus primas que están aquí apoyándolo Fer Zúñiga le mandamos un abrazo amigo el número 9 el atacante Zúñiga Fernandito de parte del equipo de Cachorros aquí se acercaron se secó un pequeñito nos dejó saludos dice queremos saludar a Fernando Zúñiga de parte de sus primas que están aquí apoyándolo así como está la familia de los demás jugadores están todos ustedes aquí viendo el partido en vivo en la cancha del Oviedo y hay gente que lo hace a través de las redes sociales de manera simultánea estamos transmitiendo a través de la página de XT Digital y de manera simultánea de la página oficial de Food Car Cachorros de León desde León Guanajuato donde la vida no vale nada bueno saludos a Oscar Adrián Hernández a Johnny Martínez a toda la gente que está sintonizando ya la transmisión déjenme ahí sus comentarios sus dudas inquietudes a quien quieren a quien quieren que saludemos en esta transmisión y con gusto y conforme transcurre el partido y la dinámica del encuentro nos lo permite le iremos dando salida a sus comentarios y saludos por lo pronto vamos a ver porque viene Rosendo Velázquez con la pelota ahí está Chendo toca para que venga Miguel Ángel González tienen corta Paolo sin embargo viene con este disparo llegando fácilmente a las manos del arquero Marco Misael Hernández que se queda con la pelota Onana viene con este disparo llegando más allá de la media cancha pelota que intenta recuperar por aquel extremo el ingresado en la recta final de la primera parte Dani Dani Araujo la recupera Montiel Cristian El Chino Montiel toca para que venga el acompañamiento aquí está Oliver Navarro Oliver se quita la marca de Paolo pero viene el cruz estupendo de esta zona de seguridad por parte del equipo de Cachorros frenando momentáneamente el avance de la escuadra visitante el equipo de los estudiantes de Atlético Eca saludos a la familia Orozco al buen George mi querido Jorge Orozco licenciado te mando un fuerte abrazo a través de esta transmisión aquí lo tengo a mi lado solo que él no me escucha porque está concentradito viendo a sus muchachos sus preparatorianos así que le mando un fuerte abrazo a Jorge Orozco el jefe de jefes en la Eca preparatoria hoy está de visitante aquí en este complejo deportivo del Instituto Oviedo aquí en León Guanajuato aquí está Paolo Pérez Paolo encara la marca de Montiel Montiel recupera la pelota y entrega para que venga Araujo Oliver Navarro con la pelota y ahí va el silbante central el profesor Jairo Sosa marcando la infracción del reglamento será pelota para el equipo de estudiantes esta es la Eca preparatoria y se viene el capitán el jefe de jefes este es Cristian Montiel el chino viene para poner la pelota en circulación a peras arrancando este segundo tiempo vamos a ver que se platicó en vestidores que les dijo Raúl Martínez a sus cachorritos que les dijo el ganso santillano a sus estudiantes a sus pupilos por lo pronto ya la banca de cachorros hace labor de calentamiento ahorita les platico quienes están pelota que va buscando algún rematador en el corazón del área resortea José Navarrete para alejar ese balón de zona peligrosa y será entonces el saque lateral para la escuadra de estudiantes de la Eca preparatoria allá el esférico lo está buscando por aquella zona del campo de juego Dani Araujo y finalmente van a venir van a venir tratando de encontrar alguna posibilidad con Isaac González el corte defensivo es de Carlitos Hernández no quiere problemas así revienta ese balón prácticamente alejándolo de zona peligrosa aunque en el saque de manos una vez más Atlético Eca sigue en posesión del esférico allá están los hombres que tratan de ir hacia el frente buscando el acompañamiento de Dani Araujo por aquel extremo saque el servicio muy descompuesto finalmente será saque de meta para el equipo de cachorros de León que ahora ataca de sur a norte y ahí está el buen José Moctezuma que hoy aparece resguardando la cabaña del equipo de cachorros de León pelota al frente que busca por aquel extremo el buen Oscarín Salas a este Oscar tocando el esférico buscando el acompañamiento de Rosendo Velázquez Rosendo encara la marca toca para que venga Navarrete por aquel extremo Navarrete encara la la férrea marcación de Irving Murrola y Navarrete consigue saque de manos ahí está Navarrete que será vendrá con este servicio buscando algún rematador en el corazón del área viene el recentro aparece Miguel González Miguelito hace contacto con la pelota sin embargo muy incómodo el remate le queda Miguel González el balón va por encima de la puerta que defiende Marco Misael Onana Hernández que simplemente la vigila en esta primera llegada por parte del equipo de Cachorros de León en esta segunda mitad del partido cero por cero se fueron ya seis minutos de esta segunda parte el partido arrancó sabroso arrancó con buen fútbol ya Eca tuvo una oportunidad en esta jugada de Pepitas Maciel y Cachorros también ya tuvo una aproximación aquí está Montiel capitán roba la pelota la marcación de Paolo Pérez también del buen Charlie Hernández el balón se le escurre al capitán el chino Montiel y vendrá entonces en labores de acompañamiento para tener el saque lateral el buen Paolo Pérez número 12 de la escuadra de casa de Cachorros de León el trazo al frente corta perfectamente Oliver Navarro sigue siendo saque lateral para el equipo de Cachorros y aquí está nuevamente Pablo Pérez Pablo Pérez adelanta líneas viene con el servicio tocando el esférico buscando a Rosendo Velásquez buscando a Miguel Ángel González por aquel extremo tratando de encontrar también al buen Christian Mayorga otra vez saque lateral Paolo Pérez a la media vuelta recibe la pelota Zúñiga en corto para Chuy González pierde la pelota recupera quien otra vez González le puede pegar González el disparo se anima Chuyito hay un desvío hay un desvío del esférico y de esta forma el árbitro señala que hay saque de esquina ahí está la repetición se anima Javi González así se quita uno se hace del espacio saca el disparo hay un desvío y el saque de esquina lo tiene el equipo de cachorros atacan dos, cuatro, seis hombres de blanco esta puede ser para el cuadro de cachorros el remate que no llega porque antes el corte defensivo por parte de Noé Salazar alejando ese balón de zona peligrosa vendrá entonces saque lateral para el equipo de Atlético ECA y ya toda la banca del cuadro de cachorros hace labores de calentamiento ahí vemos a la distancia los hombres de banca está Carlos Fuentes es el arquero suplente con número uno está con el tres David León con el cuatro está Edgar Flores con el ocho está Osmar Martínez con el catorce Andrés Vázquez con el dieciete Santiago Pérez con el dieciocho está Tristán está Octavio Ríos quiero decir con el diecinueve está Tristán Romero con el veinte está Isaac Vladimir Rosales y el treinta y cinco está Axel Ojeda son los hombres que ya están trabajando ahí en la línea imaginaria para estar listos y dispuestos en cuanto al técnico Raúl Martínez así lo disponga para alguna variante algún movimiento algún cambio en lo que resta de este partido aquí desde la cancha del Instituto Viedo pelota que tiene Maciel atención Maciel recupera el esférico Luis Pérez Luisito Pérez se anima a la media vuelta le pega de primera el balón va muy desdiado de la puerta que defiende el arquero Pepe Pepe Moctezuma Atlético Eca tiene la banca Alfredo Galindo que es el arquero suplente está con el número cuarenta y tres con el nueve está Iván Rodríguez con el cuarenta y nueve está Alexander Alba con el veintiocho está Daniel Araujo con el ocho está Rosalío Chalío Ríos de Duarte para el mundo con el veintitrés está Alexis Martínez el veintidós está Misael González el cuarenta y siete está César Guerrero y el seis está Juanito Juanito Aguirre son los hombres de la banca del equipo de Atlético Eca que por el momento se mantienen a la expectativa aún no inician ellos sus trabajos de calistecnia así lo dispone el técnico Ernesto Santillán que a la distancia bueno pues ahí está muy atento viviendo como solamente él lo sabe hacer este tipo de partidos Ernesto Alcanzo Santillán que también ya fue técnico de este equipo de Cachorros de León en temporadas anteriores y ahora bueno pues es el técnico que lleva los destinos del escuadra de Atlético Eca en esta temporada veinte veintidós veinte veintitrés en la liga TDP ahí está Rosendo Velázquez se apoya con Zúñiga tocando para Javi González otra vez para Fernandito otra vez para Miguel Ángel González Miguel se quita la marca parece a falta sí la comete Luisito Pérez la falta de Luisito Pérez cuando ya el buen Miguel Ángel González se quitaba elegantemente la marcación de Pérez le comete la falta y viene Javi González ahí está Chuyito para poner la pelota en circulación atención seguramente va con un servicio buscando algún rematador en el corazón del área así lo hace quien resortea esta puede ser a la media vuelta Zúñiga aparece el disparo a la media vuelta aparece Pepe 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 Navarrete la intentó bien Navarrete sin embargo no le da buena distancia colocación a su disparo ahí vemos la repetición que nos mandan nuestros amigos de XT Digital así la baja Navarrete se quita uno se da la media vuelta de pega de primera y el balón va por encima de la puerta que defiende Marquito Marquito Misael Hernández el famoso Nana recupera Chuy toca al frente para quien para González aquí está Miguel Ángel Miguel Ángel dentro del área puede sacar el servicio corte defensivo estupendo por parte de Eric Araujo ahí saque de esquina atención ataque el equipo de cachorros ya lo cobra no dice el silbante hasta que yo dé la indicación el esférico tiene que estar totalmente quieto para poner nuevamente la pelota en circulación allá va precisamente Jesús Espinoza para poner la pelota en circulación atención con los que atacan y los que defienden hay cuatro cinco ya seis hombres del equipo de cachorros los verdiblancos cuando ya la banca de Atlético Eca se pone a calentar el disparo remote gol 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 de cachorros aparece el talento la magia el fútbol de Rosendo Velásquez vean ustedes la repetición el servicio estupendo por parte de Espinosa la va midiendo chendo 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 Velásquez mete un sólido frentazo nada que hacer para Marco Misael Hernández Sonana la pelota va al fondo de las redes sí señoras sí señores al minuto 12 de esta segunda parte del encuentro ahora sí el equipo de cachorros de León está ganando este partido uno por cero qué gol por parte de Rosendo Velásquez hasta acá vino a festejarlo con la familia haciendo la señal del corazón de amor por supuesto es su gol número su primera anotación en esta temporada para el buen chendo verdad que es un tipo todo entrega todo coraje todo punto honor y ahora bueno pues está capitalizando ese buen servicio de Espinosa y vamos a verlo nuevamente mi querido Luis Omar Morales quien está encabezando la producción el servicio por parte de Espinosa es medidito preciso y vean como Rosendo se quita bien la marca como alcanza a meter el frentazo y la pelota si le pega a la humanidad de un defensor le pega a un defensor del conjunto de Atlético ECA el balón va al fondo de las redes pero bueno lo festejó Chendo evidentemente con mucha fusividad con intensidad con emoción con su gente que está en la tribuna así las cosas entonces ya el equipo visitante Atlético ECA pierde este partido uno por cero está navegando contra corriente viene el servicio vamos a ver esta puede ser la estaba buscando Isaac González el balón para por encima de la puerta que defiende el arquero Pepe Pepe Moctezuma cuando ya arribamos precisamente a los 14 minutos ya de esta segunda parte del encuentro y bueno vamos a la invitación para que le des me gusta a la página de Deporte Digital y por supuesto a la página de Cachorros de León y me escribas ahí algunos comentarios algunas dudas inquietudes saludo lo que tú quieras viene González vamos a ver la marca de Araujo Araujo ahí está el buen Oliver Navarro con la pelota la roba González Miguel Ángel se va a dar la media vuelta así lo hace pisa la pelota la cubre entrega para que venga Javi González Chuyito encara la marca toca para Paolo Paolo Pérez buscando Espinosa aparece Chuy con el esférico otra vez para González ahí está Javi con la pelota el capitán tiene el esférico se quita la marca Dolecito Pérez se apoya con quien busca el acompañamiento precisamente del buen Oscar Salas por aquel extremo el servicio que acorta perfectamente la defensa y revientan la pelota no quieren problemas en esa zona del campo de juego y bueno saludos a Ricardo Ricardo Orozco por sus comentarios a Johnny Martínez a Oscar Adrián Hernández saludos a Mónica Aropesa y a toda la gente que sigue esta transmisión a través de la página de DXT Digital y de Cachorros Cachorros Food Car aquí está Miguel González Miguel Ángel toca la pelota encara la marca hace un drill y caracolea pero no puede contra la marcación encimosa pegajosa de Luisito Pérez círculo central hay falta sobre Pepitas Maciel el jugador nacido de Irapuato recibe la pelota aquí está justamente Luisito Pérez el corte defensivo estupendo por parte de Charly Hernández el buen Charly Charly se porta a la altura de la exigencia del partido y aquí está el autor del gol Chendo Velázquez entrega para que venga Fernando Zúñiga otra vez para Rosendo Rosendo Velázquez el acompañamiento la tiene Miguel Ángel González toca bien la pelota entregando para Espinosa atrás el apoyo viene por conducto de Oscar Salas Oscar tocando para Javi González círculo central Chuyito tiene el esférico parece a falta sí ahí el jalón de la camiseta lo señala perfectamente el silbante central de este partido profesor Jairo Jairo Sosa perteneciente al colegio de árbitros del estado de Aguascalientes bueno tiene que venir nuevamente el jugador del equipo de cachorros para poner la pelota en circulación cuando ahora sí a toda la banca del equipo de Atlético Beca se elaboró de calentamiento ahí está Javi González se va a colocar Pepitas Maciel solamente como único hombre en la barrera viene para Miguel Ángel González allá la busca Zúñiga a la media vuelta Zúñiga le roba la pelota pero recupera Paolo González sigue Paolo con la pelota entrega para González de taloncito lo intentó Miguel Ángel sin embargo no llega a la cita Paolo Pérez y se escapa momentáneamente el avance que estaba consiguiendo el equipo el equipo de casa Miguel González a la media vuelta buscando a Zúñiga a Navarrete se da la vuelta quien recupera aquí la media cancha es Carlitos Charly Hernández con la pelota simplemente la vigila atención con Pepita un tipo habilidoso sin embargo ahí se le pega como estampilla el defensor del equipo de Cachorros de León y ahí está en la media cancha Rosendo Velázquez a la media vuelta el que recupera el esférico es Isaac González ahí está nuevamente el avance que busca el equipo de casa recuperación de Espinosa aparece Jesús con el esférico Isaac lateral la pelota pasa a los dominios del escuadra visitante el conjunto de estudiantes Atlético ECA fueron 11 minutos casi 12 de esta segunda parte del encuentro el marcador usted lo ve en su pantalla a través de la transmisión de la pantalla de Deporte Digital punto MX y de Cachorros de León uno por cero lo está ganando el conjunto de Raulito Martínez y su familia Telerín en la media cancha ahí está nuevamente la posibilidad que va a buscar el cuadro visitante este equipo de ECA que la semana pasada en su en su sede en su cancha allá en Cone de las Joyas pues hizo pedazos al equipo del calor León venció cuatro goles a uno de los pupilos de Paco Ramírez este equipo del calor León está debutando como nueva franquicia León Guanajuato es filial del calor de Monclova Coahuila y pues está pagando la novatada porque es un equipo realmente muy joven la mayoría de ellos con poca experiencia en estos ambientes del fútbol profesional este está costando mucho esta primera vuelta al equipo del calor León que mañana tendremos transmisión del calor León en su partido de la sexta fecha en la cancha del balneario El Paraíso allá en la comunidad de La Roncha aquí en León Guanajuato ahí estaremos con la transmisión de Deportedigital.mx 3.45 de la tarde acompáñenos mañana con el calor León aquí ven el servicio vamos a ver quién remata la defensa saca a ese balón de zona peligrosa y ahí está encontrando la pelota este hombre que es Irving Burrola el último hombre de seguridad por parte del equipo de casa del equipo visitante quiero decir ahí está Mayorga con la pelota Cristian saca el servicio buscando algún rematador no lo encuentra porque aparece no es al azar esta puede ser Chuy la baja Chuy se quita uno Chuy está dentro del área Javi González que va a intentar Chuy le puede pegar sigue Chuy con la conducción hizo una de más no puede ser y aparece Miguel González Miguel le puede pegar aparece al fondo al fondo al fondo aparece el arquero del equipo visitante Marco Misael Hernández Sonana para los cuates que recuesta sobre su lado izquierdo en el disparo por parte de Miguel Ángel González ahí vemos la repetición como Chuyito hace una de más tiene en corto ahí para tratar de acompañarse de buscar el segundo gol sin embargo se consigue la negociación del saque de esquina y vendrá entonces la jugada para el equipo de casa el arquero sale Alejandro se va a lanzar una peligrosa pero la busca Cristian Cristian dispara rebote la humanidad un defensor del equipo visitante se interpuso la pierna de Jorge Vallecillo y será entonces segundo saque consecutivo en este en este momento para el equipo de Cachorros de León ahí está Javi González Chuyito viene para poner la pelota en circulación atacan cuatro ya son cinco hombres del equipo de Cachorros Cristian Mayorga la deja pasar pero no se come la finta el capitán Cristian Montiel y hay falta falta que señala el silbante central Jairo Sosa será pelota para el equipo de estudiantes en un partido que crece futbolísticamente en un partido que está dejando buenas sensaciones en ambas porterías cuando son ya veinte minutos de esta segunda parte del encuentro el marcador en su pantalla uno por cero la ventaja sigue siendo para el equipo de Cachorros de León sobre Atlético Beca saludos a mis amigos de Color Química lo mejor en productos para Rivera y RT en curtiduría quieres jugar en nuestro equipo piloto de tercera división con Cachorros de León tenemos equipo piloto estamos todas las tardes en prácticas en la cancha Chovis en la colonia de la Florida en León Guanajuato más informes búscalos en su página de redes sociales como Food Car Cachorros de León y si de pieles se trata bueno pues Curtidos Muñoz tiene toda la experiencia en curtiduría y también es patrocinador oficial del equipo de Cachorros de León en esta temporada veinte veintidós saludos a mis amigos de Taninos y más allá está al fondo la gente de Taninos y más le mandamos un fuerte abrazo lo mejor en productos químicos para la industria curtidura saludos también a toda la gran familia del instituto viendo este complejo educativo que tiene esta hermosa cancha de pasto sintético aquí en León Guanajuato y que es la casa del equipo de Cachorros disparo de Chullito la pelota va directamente a la humanidad de Marquito Misael Hernández Sonana no pasa absolutamente nada también saludo a mis amigos mientras vemos la repetición de esta última jugada saludo a mis amigos de Euroquem Euroquem vas a encontrar lo mejor en productos para acabados en piel búscalos en redes sociales tenemos escuela de fútbol en Cachorros de León ahí está Nacho Muñoz al frente de las fuerzas básicas de la escuelita de Cachorros de León estarán todas las tardes bueno martes y jueves de acuerdo a tu categoría desde las 4.30 de la tarde en la cancha Chobis búscalo en redes sociales en la coluna de la Florida ahí a unas cuadras del boulevard Hidalgo y del boulevard Guanajuato está ubicada la cancha Chobis aquí en la ciudad de León Guanajuato ahí está Nacho Muñoz con las fuerzas básicas las categorías infantiles del equipo de Cachorros en la tercera división profesional la pelota se va será entonces el saque de manos para la escuadra que dirige Raúl Martínez y vendrá entonces Paolo Pérez para poner el esférico en movimiento yo te sigo invitando para que me dejes saludos se acercó aquí un pequeñín dice queremos mandar saludos a Fernando Zúñiga de parte de sus primas que están aquí apoyándolo aquí en las tribunas del Instituto Oviedo aquí en León Guanajuato Luisito Pérez recupera por parte del equipo de la ECA preparatoria sin embargo pierde el esférico allá está Mayorga le pegó espantoso Cristian le pegó horrible Cristian Mayorga parecía que la jugada podía crecer y regala prácticamente la pelota viene saque de meta la tiene el conjunto de Marquito Misael Hernández es el arquero que ya desbancó desbancó en el puesto titular que tenía el buen Alfredo Galindo así que mi querido Gansu Santillán le da la confianza a Marco Misael Hernández sus partidos de ECA de local tienen su sede en la cancha sacó de las joyas en León Guanajuato los sábados a la corte de la tarde y sus transmisiones síguelas van por la página de Majalira viene Maciel cuidado Maciel cuidado el árbitro va a detener momentáneamente el partido cuando Pepita se en el meritito corazón del área parecía que se quitaba el defensor de cachorros está pidiendo la falta y el silbante en este momento pide la asistencia de los cuerpos médicos de ambos equipos yo quiero ver esa repetición señor productor hay que ver esa repetición porque Pepita Maciel estaba pidiendo la falta sin embargo entre Pepita Maciel y Navarrete me parece que hay un choque totalmente accidental al menos si el árbitro no marca nada así lo está considerando de acuerdo a su criterio aquí está como el servicio de Oliver Navarro la pelota en el rebote le queda Pepita Maciel no, no hay falta el mismo Maciel deja la pierna adelantada y Navarrete es el que se lleva la peor parte una vez más la tenemos señor productor la vemos ahí como va a venir el servicio de Oliver Navarro y bueno hay confusión de la defensa porque un jugador de cachorros hace por la pelota pero la deja ahí la deja ahí vamos a ver nuevamente aquí está Navarro que saca ese servicio el defensor me parece que es Salas no es Hernández la pelota le queda Maciel Maciel intenta hacer el recorte pero deja la pierna adelante y en su misma acción con la inercia de la jugada el que llega es Navarrete y se estrella prácticamente ante la pierna de Maciel así que el árbitro maneja bien este criterio detiene momentáne el partido para que ambos jugadores reciban la atención médica y lo va a reanudar con un bote a tierra porque evidentemente no hubo como tal no se cometió una falta ni por parte de Navarrete ni por parte del buen José Manuel Maciel Sendejas es el goleador del equipo de la ECA es el famoso jugador nacido en la ciudad de Irapuato el Pepitas para los cuates bueno se renueva el partido saque lateral lo tiene el equipo de ECA preparatoria son 26 minutos aquí la busca Chuyito la toca para que venga Rosendo Velásquez y ahí está la falta que comete Noves Salazar bueno ahí la indicación finalmente será pelota para la escuadra visitante los estudiantes de la escuela de la ECA preparatoria aquí presentes esta tarde en esta transmisión a través de la página de DXT Digital y a través por supuesto de la página oficial de Cachorros Food Car Cachorros de León cuando ya el equipo de Cachorros ordenado por Raulito Martínez prepara ya un par de movimientos allá a la distancia vemos a Valeria Muñoz fue todo para Rosendo Velásquez que se va entre aplausos fue todo también para Fernandito Zúñiga número 9 ahí están los hombres que dejan su lugar en este momento de acuerdo a las variantes los cambios que ordena el técnico del conjunto de Cachorros de León Raulito Martínez y bueno ya ingresan dos jugadores vamos a esperar el acomodo de ambos jugadores en este partido para darles la información precisa y exacta de el funcionamiento táctico el parado táctico que tendrá justamente Raul Martínez por parte de este conjunto ya tenemos el número 20 es Isaac Rosales y el número 18 Octavio Tavo Ríos ahí está entonces el ingreso de Isaac Rosales y el ingreso de Octavio el buen Tavo Ríos con el número 18 ya están en el campo de juego es la información oficial de los cambios realizados hace un minuto por Raul Martínez en este en estos 27 ya casi 28 minutos de la segunda parte de este compromiso Fabi González Chuyito recupera la pelota la busca Cristian Montiel se anima Cristian con ese disparo muy descompuesto prácticamente a territorio de nadie el balón simplemente lo vigila Pepe Pepe Moctezuma el arquero de la escuadra de cachorros de León será entonces pelota el saque saque de puerta para la escuadra a que dirige el buen Raul Martínez este equipo de cachorros ya lo decíamos la semana pasada empató a dos en tiempo reglamentario con el equipo de los dos de la autónoma de Zacatecas y en la tanda de penales cachorros se trajo el punto extra en disputa en la jornada cinco del campeonato mexicano está invicto la escuadra que dirige Raulito Martínez el corte defensivo aparece a Oscar Salas por aquel extremo sin embargo Atético Beca recupera la pelota allá está Espinosa en labores de apoyo tocando para quién para Cristian ahora entrega la pelota para que venga capitán Chuyito capitán Javi González al frente para Cristian allá está Mayorga con la pelota en cara a la marca tocan el acompañamiento buscando a Tavo Ríos Tavo con la pelota saca el servicio el remate gol de cachorros Isaac Rosales acaba de ingresar al partido hace dos minutos mete un certero remate de cabeza y cachorros tiene el segundo tanto en este partido así que entre Tavo Ríos y Rosales que ingresaron para esta segunda mitad pues le están dando resultados eficientes le funcionan los cambios a Raúl Martínez porque Tavo Ríos toca la pelota vamos a ver la repetición Tavo Ríos saca el servicio estupendo llega Isaac Rosales prácticamente solo mete el frentazo nada que hacer para Marco Misael Hernández nada que hacer para Onana que simplemente vigila la pelota no llega al balón el remate de Isaac Rosales es certero va al fondo de la portería y así las cosas a los 30 minutos de esta segunda parte del encuentro señoras y señores cachorros de León incrementa la ventaja en este partido ya lo gana 2 a 0 en un duelo que ha sido mucho mejor en esta segunda mitad con un Atlético ECA que se ha lanzado al ataque que ha adelantado líneas que ahora sí presiona la salida de cachorros y que bueno a raíz de eso provoca dejar algunos huecos algunas desatenciones en zona de seguridad y que ahora sí está capitalizando el conjunto de cachorros de León Montiel con la pelota Montiel dispara gol gol de Atlético ECA responde responde el capitán responde el jefe de jefes de los estudiantes los académicos responden con esta anotación el chino Montiel recibe la pelota a la media vuelta se hace del espacio aquí está la repetición como recibe el esférico le pega de primera no la deja botar la pelota va al fondo de las redes nada que hacer para Pepe Moctezuma el balón se incrusta en la cabaña de cachorros y así las cosas señoras y señores a los 31 minutos entonces responden los estudiantes 2 a 1 el marcador la ventaja sigue siendo para el equipo de cachorros de León en un partido que ya presenta movimientos por parte del equipo de estudiantes ya hay variantes porque el equipo de estudiantes hace movimientos ahí está Miguel González con la pelota recuperación de quien el esférico aquí a la altura de la media cancha el corte defensivo levadores de recuperaciones de Carlos Hernández recupera Chuyito Chuyito se quita la marca Javi González puede pegar Javi disparo gol golazo golazo de Javi González Chuyito Chuyito golazo vámonos a esto hay que festejarlo señoras y señores esto es fiesta aparece el capitán aparece aparece el Javi González el jefe de jefes Chuyito para los cuates en un buen disparo con técnica con ocasión le pegó como los grandes un dechao de técnica este disparo de Javi Chuy González se anotó el capitán Cristian Montiel llegó de inmediato la respuesta por parte del conjunto de cachorros con el tercer tanto de este partido así que 3 a 1 lo está ganando el equipo de cachorros de León quiero ver nuevamente el gol de Chuyito González mi querido productor vamos a verlo vamos a recrearnos con la magia de la repetición vamos a ver nuevamente la técnica que utiliza como se hace del espacio después de esta jugada por supuesto cuando viene el avance que estaba buscando Alexis Martínez que ya entró por parte del equipo de estudiantes en un golazazazo por parte de Chuyito el capitán el jefe de jefes del equipo de cachorros de León haciéndose presencia con esta anotación estupenda por parte del escuadra que dirige Raúl Martínez y que no baja los brazos y que buscará el cuarto seguramente y así lo hace por conducto de Mayorga allá va Rosales se encarga la marca Rosales puede sacar el servicio corta perfectamente la defensa aparece Vallencillo haciendo labores defensivas y ahora sí vamos a requerirnos con el golazazazo por parte de Chuyito González gracias a la repetición de la gente de DXT Digital ahí lo tenemos como Chuyito recibe la pelota precisamente ahí se quita la marcación de uno se hace del espacio levanta la vista saca el potente riflazo que lleva una buena colocación se lanza Marquito Misael Hernández sin embargo nunca llegaba ese balón que iba precisamente incrustándose en el ángulo superior derecho de la puerta de Marco Misael Hernández Sonana la pelota fue al fondo de las redes y esto señoras y señores había que festejarlo porque fue un gol de auténtico tronío fue un gol azazazo por parte de Chuyito Hernández se viene otro movimiento por parte del equipo de cachorros fue todo precisamente para Pepe Navarrete fue todo para José Navarrete y también se va Mayorga es todo para Cristian Mayorga número 11 y entra precisamente el buen David León con el número 3 ahí lo vemos a la distancia y también entra me parece que es Tristán Romero lo vemos en el campo de juego ahorita lo checamos y DECA fue todo para Luis Adrián Pérez y entró precisamente Misael el buen Misael González precisamente ahí está la información ahorita checamos el resto de los movimientos que está realizando tanto el equipo de cachorros como el conjunto de Atlético ECA bueno el partido se puso sabroso se puso intenso se puso bueno en la segunda mitad así lo pronosticamos así lo dijimos en los comentarios de medio tiempo lo mejor está por venir y vaya que lo estamos viviendo y vaya que nos están nos están regalando un buen partido ambos equipos no se están guardando prácticamente nada eh si ahí está el ingreso de Tristán Romero ya lo vemos número 19 por parte de la escuadra de cachorros de león ya está Tristán Romero en el campo de juego dice Luis Martínez en redes sociales Luis Martínez ya siente en un partido a Ribery ya siente en un partido a Ribery denle descanso quien es Ribery mi querido Luisito Martínez acláramelo Esmeralda Flower dice vamos pollo número 18 por supuesto ahí está mi querido pollito Octavio Ríos que servicio le puso ahí a Isabel Rosales el famoso pollo que servicio le puso así que entre pollo y Isabel Rosales consiguieron el segundo tanto del partido después apareció el jefe de jefes el capitán Chuyito González para incrementar la ventaja de 3 de 3 a 1 en este partido que vimos a través de la página de Deporte Digital dice Isabel Luna gol de mi bola Isaac Rosales perfectamente ahí está la anotación de Isaac Rosales dice Isabel Luna dale Isaac Yuyu Rosales vamos cachorros saludos de parte de la familia Telerí la familia de Raulito Martínez el técnico del equipo de cachorros aquí está Yoyo Miguel Ángel González con la pelota toca atrás para Chuyito Chuyito recupera Chuyito le puede pegar Chuyito dispara ahora sí al fondo estaba bien colocado Marco Isabel Hernández se queda con la pelota y viene en la media cancha quien recupera el esférico ahí está buscando en la aproximación Dani Araujo también ya ingresó para esta segunda mitad ahí lo confirmamos con su número 28 por parte de la escuadra de los estudiantes tratando de encontrar una sí apareció el gol de Cristian el chino Montiel se animó la tribuna con la notación de Atlético ECA saludos a la gente que está aquí en la tribuna del Instituto Viedo hay gente afición apoyando el equipo de ECA Atlético ECA es un equipo de León Guanajuato hay afición también apoyando el equipo de cachorros obviamente cachorros está en su casa tiene a toda su gente apoyándolos desde la tribuna y algunos de ellos a través de las transmisiones que semana tras semana estamos al pie del cañón siguiéndole a la huella al equipo de cachorros de León a través de Deportedigital.mx ahí está Chuyito balón que se disputa en el sector de la media cancha allá la va a recuperar Tristán Romero con el esférico toca para que venga Isaac Rosales bola con la pelota Isaac encara la marca de Vallencillo por aquel extremo Jorge tiene el esférico sigue Rosales sigue Isaac vamos a ver se quita uno se quita el portero la estaba intentando el bola Rosales en otra buena llegada otro buen intento por parte del conjunto de cachorros de León que sigue peligrosamente tocando la puerta que defiende Marco Misael Hernández Sonana y atrás ahí está Tristán Romero en cara a la marca en Simosa de Dani Araujo saca el servicio corta la defensa el balón sigue siendo para la escuadra que dirige Raúl Martínez a todo esto ya se fueron 38 minutos que rápido se está yendo la segunda mitad debido a que el partido está intenso sabroso movido con buenos goles que digo buenos goles golasasazos como el de Chuyito Javi Hernández que nos acaba que nos acaba de regalar una técnica espectacular de hacer anotaciones saludos a mis amigos de Taninos y más lo mejor en productos químicos para la industria de la curtiduría saludos a la gente del Instituto Viedo aquí en esta preciosa cancha de pasto sintético es la guarida oficial del equipo de cachorros de León en esta campaña saludos a mis amigos de Curtiud Muñoz experiencia y calidad en curtiduría en León, Guanajuato saludos a Euroquem en Euroquem vas a encontrar lo mejor en productos para acabados en piel búscanos en redes sociales aquí está el remate que estaba intentando Araujo al fondo aparece aparece Pepe Pepe Moctezuma con una tajada extraordinaria quedándose con la pelota y llevándose la carretada de aplausos de los aficionados presentes aquí en las tribunas del Instituto Viedo saludos a la gente de color química lo mejor en productos para Rivera y RT en curtiduría todos ellos son integrantes de este selecto grupo de patrocinadores del equipo de cachorros de oro de esta temporada 2022 2023 en la tercera división profesional dice Raúl Pérez vamos Paolo Pérez estamos contigo Gloria Ramírez piña saludos también vamos cachorros apoyando a David León el número 3 que acaba de ingresar hace unos minutos a este compromiso aquí en la cancha del Instituto Oviedo ahí está Charly Hernández simplemente la vigila Charly Hernández y el bueno Oscar Sala son dos auténticas torres de complexión física y estatura impresionante están intratables esta tarde no concede ninguna libertad a los delanteros del escuadra visitante el equipo de Atlético ECA pelota en el círculo central quien la recupera vamos a ver el equipo de estudiantes tocando al frente para Maciel aparece nuevamente Charly Hernández con la pelota revienta el esférico círculo central recupera Javi González antes el corte defensivo ahí está Misael González otra vez Misa con la pelota entrega para que venga el acompañamiento de Isaac al fondo aparece Moctezuma se queda con la pelota y consume unos segunditos van ganando el partido evidentemente esto lo toman con mucha tranquilidad con mucha calma y ahora sí Raúl Martínez está de pie dando gritos indicaciones es el técnico del equipo de cachorros porque su equipo hoy está a punto de conseguir tres valiosos puntos de consumarse esta victoria frente al equipo de estudiantes el equipo estará llegando a 17 unidades y bueno estará momentáneamente alcanzando el súper súper liderato del grupo 12 Miguel Ángel González Yoyo encarra la marca sigue Yoyo con la pelota entrega para Javi Chuyito con el esférico se mueve Pablo Pérez y no fructifica la jugada porque recupera Maciel porque busca Cristian ahí está Montiel con la pelota pedía falta sin embargo recupera Tristán Romero Tristán sigue con la conducción del esférico sigue Tristán toca para Espinosa Chuy puede sacar el centro Chuy encarra la marca saca el servicio el arquero Misael Hernández Onana se queda con la pelota pero el árbitro central está señalando que el balón sí sí abandonó el campo de juego sí será saque de esquina dice Jorge Rosales en redes sociales vamos cachorros muy buen gol bolita Rosales por supuesto que sí le pegó como si supiera la bola Rosales con buena técnica un certero remate de cabeza vamos a ver aquí viene el intento por parte de cachorros estaba apareciendo nuevamente Isaac Rosales sin embargo antes aparece la pierna de un defensor del equipo visitante sacando ese balón de zona peligrosa cuando son ya 42 casi 43 minutos estamos prácticamente ya en los últimos minutos entramos en la recta final de este partido usted lo vive se apasiona al igual que un servidor a través de la pantalla y el remate el arquero Nana se salva nuevamente Atlético Eca ahora sí la oportuna intervención de Marco Misael Hernández Onana está evitando la caída de su marco estaba perfectamente ubicado el arquero ahí vemos y checamos la repetición de la jugada en la que aparece prácticamente solo el jugador del equipo de cachorros se desmarca bien hace un movimiento interesante remata prácticamente a placer sin embargo el remate ahí precisamente a la humanidad del arquero Misael Hernández Onana que se queda con la pelota bueno estamos ya en los últimos instantes el partido sigue transcurriendo son 43 casi 44 de esta segunda mitad del partido aquí va a venir entonces Eric Araujo para poner la pelota en circulación seguramente va con un servicio buscando el corazón del área atención porque ataca ataca Eca prácticamente con todos sus hombres son 2, 4, 6, 7 elementos de rojo ahí en los linderos del área van a tratar de encontrar un posible remate ante 2, 4, 5 hombres de cachorros 6 tratando de obstaculizar de alejar ese balón es una peligrosa mientras se hace el cambio de cachorros fue todo para Paolo Pérez que evidentemente se va entre aplausos porque Raúl Martínez decide darle minutitos decide darle juego a un jugador más del escuadra de cachorros de león que ya está en el campo de juego es Santiago Santiago Pérez ahí está Chago Santiago Pérez está ya por parte del equipo de cachorros vamos a ver esta jugada Eric Araujo solamente Espinosa se coloca como único hombre en la barrera y en este momento bueno pues se va a renovar el partido esta Araujo servicio buscando directamente la portería aparece Pepe 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 Moctezuma se queda con la pelota señores señores se está acabando el partido son ya 45 minutos estamos en tiempo de reposición atención con el cimante central porque en cualquier momento va a dar la indicación de cuánto se va a agregar en este partido les saludamos a través de la pantalla de Deporte Digital a través de Cachorros de León Food Car Oficial desde la cancha del Instituto Viedo cancha de Pasto Sintético la guarida del equipo de Cachorros Cachorros está venciendo está venciendo 3 a 1 el conjunto de Atlético ECA y bueno pues a la distancia también prepara ya el cuadro de Santillán del Ganso un par de movimientos cuando va a renovarse este partido por parte del equipo de estudiantes que bueno pues regresará a casa para capitular el análisis un duelo de mucha enseñanza para el equipo de casa que la próxima semana bueno pues estará jugando como local el próximo sábado en su estadio en CODE Las Joyas y en este momento el árbitro central el profesor Jairo Sosa permite los movimientos sale entonces el número 28 por parte del equipo de ECA Dani Araujo bueno entró entró y va de regreso a la banca curioso caso pero así así lo ordena el ganso Santillán no le gustó seguramente el funcionamiento así que Dani Araujo se va del campo de juego y también se va Irving Burrola se va Irving Burrola también ya fue todo prácticamente ya dándoles algunos segunditos cuando se va a acabar este partido en cualquier momento estaremos al igual que el silbante decretando la finalización de este encuentro sexta fecha del campeonato mexicano pelota buscando el corazón del área resortea se eleva y mete el puñetazo Pepe Moctezuma para alejar ese balón es una peligrosa cuando la recupera Oliver Navarro saque el centro remate remate de Cristian aparece el remate del chino Montiel pero mejor la tajada la oportuna intervención de Pepe Pepe Moctezuma quedándose con esa pelota evitando la caída de su marco el equipo de cachorros buena actuación de Pepe Moctezuma a los tres postes de la cabaña de la escuadra que dirige Raúl Martínez la pelota sigue viva y el silbante central está entonces reiteramos el ingreso de los jugadores del equipo visitante entró con el 47 César Guerrero y entró ya Rosalío Ríos Chalío Ríos el de Duarte para el mundo también ya está en el campo de juego son los cinco movimientos que ya realizó el técnico Ernesto Elganzo Santillán cuando estamos insisto prácticamente en el ocaso de este partido se va a acabar este duelo hoy el equipo de cachorros va a aparecer como súper súper líder del campeonato mexicano en el grupo 12 por encima de los tusos de la Universidad Autónoma de Zacatecas este triunfo lo catapulta la primera posición del campeonato mexicano a la escuadra de cachorros que en la presidencia tiene el buen Alex Muñoz que en la dirección técnica tiene Raulito Martínez en un proyecto ya sumamente consolidado que es el equipo de cachorros en esta temporada 2022-2023 en la liga TDP la tercera división profesional del fútbol mexicano viene Miguel Ángel González Yoyo para poner la pelota en circulación allá tiene en cortito a Santiago Pérez la busca ahí en zona de definición el remate que estaba consiguiendo precisamente el Pollo Río sin embargo se marca la infracción del reglamento será pelota para el conjunto de ECA no hay para más no hay más dice el profe Jairo Sosa termina el partido señoras y señores oficialmente Cachorros de León es el súper súper líder del torneo mexicano en la liga TDP la tercera división profesional por encima de los tusos de la Universidad Autónoma de Zacatecas porque con este resultado Food Car Cachorros de León llega a 17 puntos y se coloca momentáneamente por encima de los 15 puntos que tiene el equipo de la Autónoma de Zacatecas así que el jefe de jefes el mandón en este sector 12 en este momento oficialmente es el equipo de Cachorros de León termina el encuentro sexta fecha del campeonato mexicano el equipo de Cachorros vence 3 a 1 a los estudiantes de Atlético ECA y así así los despiden entre aplausos se desgrana la carretada de aplausos aquí en las tribunas de la cancha del Instituto Viedo porque hoy el equipo de Cachorros de León brinda una muy buena exhibición de fútbol sobre todo en esa segunda parte con sendos golazos de Chuyito González de Isaac Rosales también por supuesto los goles el gol de Rosendo Velásquez enhorabuena dice Víctor Hugo Gómez Martínez le mando un fuerte abrazo profe Pechia está viendo el partido la transmisión Alexis Negrete también por supuesto siguiendo la transmisión ahorita lo acompañamos en la transmisión de Atlético Leones contra los zorros FC de San Luis Potosí vámonos al resumen señor productor ¿le parece? gracias resumen los goles de este partido con los cuales el equipo de Cachorros FUTCAR hoy oficialmente es el mandón es el jefe de jefes en este que es el sector 12 en la liga TDP la tercera división profesional desde la cancha del Instituto Viedo vámonos con las anotaciones buenos goles de muy buena técnica de buenas hechuras en un partido que deja un buen sabor de boca a la familia Muñoz y por supuesto a los seguidores y seguidoras del equipo de Cachorros te escucho mi querido Luis Juan Morales mientras vemos las anotaciones de este partido por parte del equipo de Cachorros 3 a 1 sobre Atlético ECA ambos equipos volvieron a ofrecer un buen tiempo en el primer tiempo lamentablemente no supieron que hacer en zona de definición ahora si encontraron la contundencia sobre todo Cachorros con ese primer gol y después este segundo de Isaac Rosales que parecía que en ese momento Cachorros ya podía encontrar mayor tranquilidad pero sorprendió ECA con este gol por supuesto por parte de su capitán y bueno pues esto hacía que pues el partido se pusiera pues al tambor batiente con el rojo vivo y pues una genialidad por supuesto no se puede catalogar de otra manera como fue el gol de Chuyito González con ese disparo tal vez el portero no estaba en la mejor colocación pero lo aprovecha de buena manera el contención y el cerebro prácticamente el conjunto de Cachorros León Chuyito González bueno pues un 3 a 1 que luce contundente pero me parece que fue un partido más parejo de lo que se cree simplemente me parece que a ECA le faltó mayor idea sobre todo de medio campo hacia adelante recurrió mucho a los pelotazos sabemos que es complicado a lo mejor no tiene un aparato un sistema como el conjunto de Cachorros que a lo mejor no depende tanto de las individualidades en el caso de ECA depende mucho de lo que haga su centro delantero Manuel Maciel hoy no pudieron ponerle un solo balón a Manuel Maciel no tuvo ni una sola oportunidad y bueno pues eso también le costó mucho al conjunto de los académicos que a final de cuentas bueno pues se lleva la derrota y en el caso de Cachorros un triunfo que los devuelve a la punta y pues sigue con muy buen paso de 18 puntos Alex 17 conseguidos en la temporada estadísticamente es el mejor equipo de la temporada en el sector 2 en la liga TDP la tercera división profesional con esta panorámica espectacular al fondo del parque metropolitano la presa del palote aquí en la ciudad en Guanajuato y este espectacular complejo deportivo la cancha de pasto sintético del Instituto Viedo a nombre de Luis Amón Morales quien encabezó la producción de DXT Digital aquí en la ciudad de León, Guanajuato su servidor Alex Negrete le agradece te agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en un buen partido en una muy buena exhibición hoy el equipo de Cachorros es el super líder tras vencer tres goles a uno a los estudiantes del Atlético ECA Preparatoria en la sexta fecha de la liga TDP la tercera división profesional gracias buenas tardes buen sábado buen fin de semana hasta la próxima próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias.